bienvenidos a warhammer para aprietos espero que estén muy bien tenemos un nuevo episodio sobre un capítulo legión quién sabe qué fregados está pasando aquí ahorita le van a entender que probablemente en la los primeros de los primeros lo ahora sí que los oji de los puños carmesí definitivamente un capítulo que se merece mucho 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 más de lo que de lo que tiene definitivamente esperamos ver mucho más de ellos pero de lo que hay pues vamos a estar platicando sobre ellos ya que tienen una historia bastante larga un poco confusa de lo por lo viejo que están pero aquí estamos listos para quitar todas estas dudas y obviamente primero lo primero aquí tenemos a fácil fácil cómo estás muy bien que encha que ya hice por un nuevo episodio de warhammer para aprietos de 40 acá en este caso de un tema que ya bien nos nos habían pedido bastante de una de las primeras los capítulos de astartes más más icónicos hijos de thorne finalmente descendientes de él los puños carmesí una yo creo que finalmente hacemos un episodio porque la verdad es que si se merece un episodio es un capítulo que tiene un chingo de historia que es bastante te digo icónico tan icónico que es el prácticamente la portada de la primera edición de warhammer road trader en este caso vamos a hablar un poquito de eso pero pero eso en cuanto a los a los primeros carmesí vamos a hablar un poquito de su historia de sus personajes importantes pedro cantor por supuesto la batalla del mundo de rin entre otras de sus inspiraciones y también de su historia en el mismo juego de mesa entonces pues también va a estar aquí con nuestro skin nada más que todavía no se une a lo que es la la llamada él es gran fan de este desmadre de hecho él también va a estar dirigiendo parte del episodio nos va a estar contando otras partes incluso él los juega o los tiene incluso pintados como algunos marines carmesí ajá yo soy templarios negros entonces también entiendo a la parte de ser hijos de dorm pero 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 los pines carmesí también se merecen su respeto y su episodio propio ajá entonces bueno vamos a darle y pues nada más ok excelente entonces vámonos al mero principio donde salen en la muy hermosa primera edición de bueno bueno vamos a decirle la primera la primera edición de warhammer donde aquí tengo la portada rose trader warhammer 40 mil donde es una edición hermosa simplemente hermosa donde podemos ver que el space marine promedio era representado como algo parecido a esto de hecho esto se supone que liman ross pero no se supone que es como un primarca ni nada por el estilo es como que un vato pero promedio entonces general no creo que esta era la idea de lo que era un space marine algo que ya ni o sea ya era como que no era humano ni nada por el estilo muy influenciado por el por el vato de alguien el geiger muy muy influenciado estaba toda toda el arte pero definitivamente estábamos hablando de cosas mucho más payasas definitivamente este paso la imagen completa así como porque la que ponen la portada es como cortada para quepa pero es una completa completa y es una imagen preciosa no vamos a veces pero esas imágenes que aunque el mundo se queme mañana si los aliens la encuentran diciendo no mames en el voyaguer y la entre varias veces ya como si ya le han re han hecho de hecho se se fijan muy bien en la parte de atrás se ven unas siluetas de unos como pinches constructos gigantes como de cuatro brazos pues son gargantes orcos y de hecho porque prácticamente esa primera esa primera imagen o sea desde rook trader imagínense desde el punto 87 Rick Priestley y los suyos ya nos estaban hablando de los puños carmesí y de uno de los puntos más importantes de su lore de la campaña del mundo de rin de la defensa del mundo de rin de su mundo natal en contra de las fuerzas orcas de un guag en específico ahorita vamos a hablar más al rato con detalle de eso pero para que vean la trascendencia de los puños carmesí los puños carmesí fueron los primeros poster boys de warhammer literalmente la primera portada de todas las ediciones de warhammer les pertenece a ellos y nadie más nadie les puede quitar ese logro nadie ni los putos ultramarines aunque tengan mil portados ultramarines quien seguirá siendo la primera serán siempre los puños carmesí de pedro cantor claramente haciendo la defensa del mundo de rin no entonces una imagen preciosa histórica de warhammer los sistemas como un pinche museo de warhammer sería una de las primeras imágenes que estarían así en la entrada casi casi no entonces este o a lo mejor ya está no en ahí en warhammer world o quién sabe dónde vergas pero pero sí o sea esos los puños carmesí son un capítulo descendiente de los puños imperiales bueno el puño nos dice bastante de eso este es un capítulo que sigue estrictamente el códex astartes o como le dicen en inglés es códex compliance aunque de hecho de eso quería platicar o sea de cuál fue la idea principal pero ellos eran los ellos eran los los space marine originales en el sentido de que se supone que solamente había capítulos antes y nada más hay un cierto de capítulos nombrados se supone que así de hay hay mil capítulos pero no se nombran todos no porque es inútil no de tantos de tantos que son no y es como que a caray pero aquí podemos ver los blood angels que no han cambiado para nada no blood drinkers que pues ahí están no cabrón ajá los crimson feasts que ahí serían pero ellos iban a ser los puños imperiales o sea el hecho de que luego llegaron los puños imperiales es como un pequeño de digamos bajo muchas comillas retcon como le llaman y ya en la primera edición propiamente ya cuando ya dijeron así de los puños imperiales salen los puños carmesinos como que a ok no había cosas bastante raras como por ejemplo como los rainbow warriors ah sí 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 no no pero de los no pero primero de los crimson feasts porque se supone que uno de los rituales de los puños imperiales era de que cuando les ponían su nuevo estómago tenían que estrenarlo haciendo un buffet de basura o sea literalmente basura puesto con salsa de excremento y se supone que tenían que tragar toda esa basura con caca literalmente o sea tenían que comérsela hasta que se llenaran no y casi casi les explotara el estómago porque tenían que estrenar este nuevo estómago que tenían no obviamente ya luego el oscar como hay basura así como de los putos ándale ya luego fue una costumbre de que los puños imperiales comieran mierda sobre todo cuando van contra apertura o pero o sea o sea si era como que qué pido o sea se supone que los space marine eran como que estas madres inhumanas o sea como que el traje es nada más para que no se vea tan feo pero bueno están los dark angels que eran negros por cierto curiosamente los flesh eaters que ya me imagino que se fueron para donde van los desgarradores ajá no los flesh terrors ah no los terrors los flesh eaters si siguen todavía en el lore no si 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 los comedores de carne ajá y es como que ok los iron hands es como que ah bueno las manos de hierro es como que bueno es como que nada más que su símbolo era literalmente una era 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 literalmente una manita pero no tan bien diseñada como la como la tienen ahorita los rainbow gorreos que si literalmente era llegadamente a ver si no se no la he investigado a fondo si los rainbow warriors fueron inspiración para a lo mejor los hijos del emperador porque su símbolo es casi igualito a los hijos del emperador y rainbow warriors multicolor no sé la verdad es que no a lo mejor no tienen pero desde ahí nunca se mencionaron nunca se volvieron a mencionar esos cabrones ajá no y su esquema era azul de hecho ajá los los silver skulls con el peor logo posible imaginable o sea que es esa mamada parece un orco o sea no mames o sea que es eso parece un necrón o que que es eso luego los space wars los space wars con el tatuaje de lobo promedio o que te que te agarras a los 16 años sí de tatuaje de hena ahí en acapulco ándale los ultramarines que siempre hacía azul y miren los más consistentes definitivamente y los white scars blancos con ese rayito pero no me imaginaba que traían todo ese pedo de mongoles ni nada por el estilo me imagino que traían como un pedo aparte pero pero sí o sea eran eran de los originales o sea en el sentido de que es como que ah sí pues se supone ya luego inventaron lo de las legiones y que los capítulos y que bla 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 la legía y la primarca sí exacto pero sí aquí los podemos ver como los primeros dibujos que te daban como para darte un ejemplo de cómo pintarlos obviamente en este momento también te motivaban mucho a a que tú pintaras como quisieras tus cosas o que te inventaras tu propio capítulo o tu propia legión incluso pero pero sí o sea era un tiempo donde ya te decían mira que así se ven ¿no? y miren aquí están los silver skulls que se ven los más horribles ¿qué es eso? no sé creo que no soporto cuando se ven como no sé es que pedo con la meta de salida o qué o sea es como ¿por qué haces eso? así está pero mira los puños bastante consistentes con lo que mantienen hasta el día de hoy sí un esquema color azul como un azul ultramarino hay que decirlo no de hecho es un poquito más oscuro que el de los ultramarines no sé si en el esquema de pinturas porque yo no pinto esos cabrones este ahora te apretamos el buen kill si es el mismo azul o es otro azul creo que es más fuerte eso sí lo sé pero el puño rojo tanto en la mano como literalmente en el emblema ajá que es el puño carmesí el crimson fist y bueno dirán ¿por qué son los puños carmesí? bueno su origen como muchos otros capítulos en esa época tenían literalmente el puño desnudo carmesí o sea literalmente eran los puños o sea ay por cierto aquí están los rainbow warriors que igual se ven horribles pero pero pues bueno hay cada quien con su casco así como de no sé también como qué pedo sí no 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 este tal vez era un pedo tribal o tal vez por eso como que parecen alas quién sabe era muy rara época para warhammer la verdad sí y de hecho esa es la imagen ya como tal remasterizada de los de los estos crimson fist pero ahora te las mando te la mando completa para que la pongamos pero el chiste es que los puños carmesí descienden de los puños imperiales no hombre no los dice todo son parte de la segunda fundación incluso ahí en el space marine ¿cómo se llama? sí en el space marine 2 hay un viene el esquema de colores de segunda funding de estos cabrones de los puños carmesí para que los puedan pintar o los puedan a su space marine esta es la la remasterizada que la verdad les quedó muy cabrona y es un buen homenaje es un buen homenaje de primera portada de rock trader ahorita se las ponemos ahí en el overlay pero pero sí es un es un es un grupo que desciende posteriormente justo inmediatamente después de la herejía que nacen nuevos capítulos nace el capítulo de los puños carmesí a partir de ya sabemos los templarios negros obviamente a partir de lo que eran los templarios que eran de la primer compañía de los puños ajá dirigidos por Sigismund que eran digamos los elementos más fanáticos este sí los más fanáticos de todos se hicieron los templarios negros pero por ejemplo los elementos que eran los más jóvenes y en ese momento los más es como es que en inglés le dicen level head o sea que es como de que estás como pues no sé con un puto equilibrio mental o sea pues o sea estás bien no están todos estos putos sentidos no estás tan fanático como los templarios negros así de purgar y cruzar y la verga no en este caso se obtuvo a partir de esos elementos jóvenes de los puños y perles que se vinieron a la guerra se formaron los puños carmesí a partir igualmente de uno de los héroes de la herejía que sirvió como que era parte de los capitanes de los propios puños que en este caso era Alexius Pollux que en ese entonces era capitán o en la herejía fue capitán de la 405 compañía él fue el primer chapter master el capítulo de los puños carmesí el fundador si lo queremos decir de cierta manera descrito como un hombre gigantesco con una fuerza tanto física como mental frío, racional y supremamente lógico muy parecido a su papá la verdad o sea es que la verdad es que tiene todos los tratos de Rogaldor a diferencia de Sigismund que era un poco más pasional y como visceral y el pedo este fanático que tiene y todo este desmadre no Alexius Pollux haría más en ese sentido Alexius Pollux que hizo un chingo de cosas muy importantes durante toda la herejía en especial darle en su madre aperturado en una de las batallas hacerse gran amigo de el warsmith este Barabás de Antioch de los guerreros de hierro que se mantuvo leal al emperador y que juntos defendieron lo que fue el faros de las fuerzas de los ángeles digo de los amos de la noche de Conrad Kurz entre otras que fue la famosa batalla de Sota entonces Pollux fue un personaje que posteriormente la herejía y de la formación del códex Astartes Pollux se volvió el primer señor del capítulo su primera acción como en ese entonces señor del capítulo fue que fueran a rescatar una colonia conocida como Uralek Prime este Uralek Prime iba a ser prácticamente el bautismo de fuego del nuevo capítulo y se pasó a denominar como la purga de Uralek Prime lo que hicieron los Crimson Fists en ese entonces fue derrotar una gran fuerza de Eldars Exoditas que estaban intentando destruir la colonia quien sabe por qué pero bueno no los explican del todo y fue su primer bautismo de fuego Pollux moriría ocho siglos después de la fundación de los Puños Carmesí durante la batalla durante una batalla en un sistema sin nombre codificado como HR 8518 donde su donde su capítulo lucharon contra una hasta ese momento desconocida especie alienígena o senos conocida como los sitios los sitians o los esitas literalmente serían los esitas que es básicamente una raza de guerreros monjes bastante raros que tienen una forma como peculiar de artes marciales este entre otras entre otras cosillas ajá y que incluso se ponían a partir de rituales tribalísticos dosis de drogas y de otras cosas y pues con eso lograron defenderse contra las fuerzas de los Puños Carmesí ajá sus armas de hecho incluso también se basaban prácticamente en venenos y pues en esta batalla Alexis Pollux fue herido con uno de estos proyectiles en un templo donde estaban luchando y pues se dice que estuvo luchando contra su sistema inmune y todo su su metabolismo estuvo luchando por días contra el veneno hasta que finalmente sucumbió entonces pues podemos decir que hay un veneno bastante poderoso el de estos sitios de estos sitios porque pues sabemos que los Space Marines el mismo emperador los diseñó para soportar la mayor parte de venenos y de toxinas que pueda o por lo menos de las conocidas por el hombre entonces sí afortunadamente pues él desafortunadamente él murió en esta batalla de HR 885-18 pero no sin antes impartirles el plan de contraataque a sus soldados para para hacer un cenocidio porque la campaña terminó en un cenocidio hacia estos hacia estos cesitas pero sí pues finalmente la muerte de Alesius Pollux nunca se pudo recuperar pero a partir de esos 8 siglos en los cuales Pollux estuvo liderando que fue un chingo hay que decirlo casi un milenio lideró el cabrón al capítulo pues alcanzó a formar una muy buena doctrina una muy buena identidad prácticamente en los puños carmesí heredada a partir de lo que eran los puños imperiales exactamente o de por lo menos las primeras compañías y las compañías que él dirigió durante la durante el los puños imperiales casi casi nada desviándose de lo que era el códex astartes y por qué el nombre de de puños carmesí el nombre de los puños carmesí viene de un ritual ajá que este que hacían en este caso los los señores de capítulos los señores de capítulo en esa época de herejía cuando todavía no eran legiones nos referíamos a un space marine que llegaba a liderar a 10 compañías en total o grandes compañías o capítulos hacían un ritual en el cual junto a su primarca ellos y rogaldorne ambos se cortaban lo que eran la palma de la mano de uno de los puños o uno de las manos y prácticamente compartían sangre en un en un en un como dicen un agarre de manos de guerrero esto significaba la fortaleza de del marín con la sangre de su primarca y también formar como un un lazo simbólico entre ellos de ahí se obtuvo el nombre de de lo que fueron los puños carmesí y su heráldica como tal ajá entonces ese es el el origen de del término de puños carmesí un literal pacto de sangre ¿no? sí un pacto de sangre exactamente donde los dos hermanos guerreros en este caso primarca e hijo se dan la mano ¿no? una mano ensangrentada un puño rojo un puño carmesí para simbolizar su su lazo ¿no? que perdura más allá de la muerte entonces se dice que los Crimson Fist o los puños carmesí pasaron los primeros nueve milenios de su historia siendo un capítulo sin mundo sin mundo capitular era un mundo basado en flota un mundo o digo un capítulo cruzado parecido a lo que eran los templarios negros pero los templarios negros lo siguen siendo hasta la actualidad a bordo del Eternal Crusader o del cruzado eterno en este caso los puños carmesí lo hacían a bordo de la fortaleza monasterio conocida como Rutilos Tyranus ajá este que es como si lo traducimos como el rojo tirano se lleva bastante bien y digo la primera victoria fue en Uraloc Prime y su más grande derrota al menos en estas primeras etapas de su historia fue donde perdieron a Alexis Pollux ¿no? en la batalla de HR 8518 contra los Esitas y la que se conoce como su su más campaña su legendaria o su su campaña más legendaria es la de la cruzada de la liberación correcta ¿no? de Reich's Liberation donde liberaron bastantes planetas o recuperaron bastantes planetas que se habían perdido durante la época de la apostasía por la misma intransigencia y la y la negligencia imperial ajá entre otros ¿no? aparte también de las cruzadas en Voltigarn en el milenio 40 donde prácticamente estabilizaron bastantes imperios orcos en el sector Loki que es el mismo sector donde se encuentra Rin que estamos a hablar un poquito de él y esto se esto hizo que estos huax o estos orcos se colapsaran y entraran en guerra civil prácticamente gracias a esta campaña es que a los puños carmesis se les dio por decreto imperial el feudo sobre el mundo de Rin un mundo simple un mundo pues no es un mundo grande de hecho es un mundo agrícola ajá no es un mundo ni siquiera así colmena ni nada pero es un mundo bastante 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 humilde ¿no? se localiza en lo que es el sector Loki de la galaxia prácticamente al suroeste no al sureste de Terra un mundo bastante bello en sus paisajes pacífico muy poco poblado muy poco densamente poblado montañoso y bastante devoto a una agricultura intensa ajá ay bueno entonces hablando de agricultura ya llegó un agropecuario nuestro agropecuario favorito claro que sí ah que dicho pues hemos este hasta el momento aquí para resumir hemos hablado un poquito del origen del nombre de los de los puños carmesí de porque eran la portada de Rogue Trader y de cosas raras que tenían en Rogue Trader de que fueron los primeros Poster Boys y ahorita apenas estamos hablando un poquito de de sus primeras campañas de la muerte de Alexis Pollux que ya la contamos de su fundación y y de ahorita un poquito del mundo de Rin cuando apenas se los se los digan si quieres termina estudiar el mundo de Rin y le continúas va tú que yo creo que ya tienes algo más preparado nada más dejar la pinche banda fumaboco ya llegó acá Kill este su pinche Godine es explotado favorito vengo con una con una pinche migraña impresionante de estar avanzando al país de estar moviendo a México ya no lo quiero mover ya no cobren por favor sus becas díganle a sus abuelitos y a los viejitos que ya tampoco cobren sus pensiones ya estoy hasta el huevo de estar pagando impuestos pero pues ni modo así nos tocó vivir en este pinche mundo pero ya aquí andamos una vez más con ustedes pinche banda fumafoco ingrata que cobra prepa así un buen saludo a partir de los puños carmesí que hay que decirlo bueno ahorita yo a lo mejor Kill también lo dice pero los puños carmesí tienen una gran pinche influencia de hecho lo habíamos ya mencionado en episodios pasados de que eran los prietos literalmente de los Space Marine tiene esta puta influencia como hispana yo creo que es más también enfocada hacia la española yo creo que es más española pero incluso también como este pedo de algunos dicen que incluso como de la pinche España cuando los habían conquistado los moros y estaban ahí resistiendo haciendo como una alucina al mundo de Rhin en parte más que nada lo obtienen por los nombres la verdad es que no hay muchos tampoco que en su cultura y en su propia estética nos digan no si son hispanos tienen sombreritos y comen enchiladas y maíz y su puta madre y comen un pinche este jamón serrano y eso no güey no porque eso siempre la banda mama de que bueno la comunidad española dice que ay es que los puños carmesí son el capítulo hispano güey así que valga valga el uso de la expresión correcta del capítulo hispano pero güey después de haberme metido durante el mes pasado una pinche sobredosis de literatura de puños carmesí yo nunca le encontré lo hispano a los puños carmesí más allá de los nombres y ni siquiera de todos güey de hecho hay unos que tienen unos nombres bien putos raros son como nombres que también así como que avientan en un puto generador así como pervierte así nombres hispanos y hazlos así bien raros y ya les dan esos putos nombres Pedro Cantor que bueno ahorita vamos a hablar un poco más de él que es el señor del capítulo Jainas Rusco que bueno Celurian Barendus que es más como latín de Levan de Guerro Auyus Argento que es el capellán Ismael Icario el de la primera compañía Estefan Gios Faradizanto Isidore Aleus Razal Solano es a lo mejor el más 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 Alejandro Solari Castian Alzonas Gerard de Garoso Rafael Acastus Calmidus Ortiz bueno ese a lo mejor Ortiz pero sí afuera de los nombres ahorita nos va a decir también un poquito más Gil que es el que más los he estudiado y que incluso tú los tienes tú los coleccionas tú tienes incluso las miniaturas pintadillas sí 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 claro a lo que te queríamos preguntar el azul que usas para estos güeyes es el mismo azul que usas para los ultramarines o en el oro se da a entender que es otro azul diferente es otro verdad es otro azul diferente y literalmente la pintura para pintarlo se llama Cantor Blue sí es cierto ok y porque el otro es ultramar no sé qué madre el otro es Macrash Blue creo así Macrash Blue oye Kili ¿tú qué opinas que en las primeras imágenes tenían el puño desnudo por alguna razón? no sí era el puño pintadito ¿no? no sí por eso pero era o sea no hay no hay ningún guantecito ni nada es su puño nada más lo que nada más tiene la sangre o pintado de rojo y ya eso es todo no mames neta eso sí no lo sabía eso sí es lo que para mí ahorita Kenji nos habló de un episodio muy turbio así de tragar excremento y basura que tenían los puños no los puños imperiales o sea los puños imperiales en general era así de que ah sí vas a comer esta popó esta basura con salsa de popó la verga y es como que ah qué listo ayudarme a ser mejor Space Raid ah sí a huevo díntale ajá cállate y come la popó sí entonces sí era como que no entiendo para dónde se iban a ir o sea es como que ah sí los puños hacen este ritual yo creo que los querían poner como o sea cosas o sea casi casi como aliens o sea como que sus pinches rituales extraños o sea los querían poner todavía más asquerosos sobre todo por las imágenes que ya les enseñamos como esto o sea de que esto era un marine promedio y es como que ah ok ya más o menos veo para dónde va pero sí o sea definitivamente eran mucho más bizarro antes y pues y pues los puños nada más como que eran como que el ejemplo pero ahorita que estoy viendo la portada del Rogue Trader otra vez ya no tienen los puños o sea sí tienen estos guantes propiamente entonces como que no se sabían decidir y además todos además todos eran vikis lo cual me agradaba bastante o no tenían casco o eran vikis es como que ah bueno todos tenían estos cascos de vikis o no tenían casco de los marines espaciales era el viki o sea a pesar de que es la armadura Mark VI el primero los primeros marines espaciales eran los vikis o las minis siempre fueron las vikis creo que fue hasta como la segunda o la tercera edición que ya salieron las pues la cara normal así toda con la boca toda floreada ¿no? pero los vikis son por eso son también bien goth son la mejor armadura si la verdad se ven bastante bien pero si o sea tenían era no sé era como que estando como que desorganizada más bien entonces como que yo creo que más bien todavía no se cocinaba la idea de lo que bien vinieron Space Marine propiamente sí pero pero bueno continuando con la parte del mundo de Rin nada más para abrir paso a Kiel pues nada Rin es un mundo muy pacífico un mundo de tres continentes Caliona Magalan y Soroko ajá es un mundo que está bastante aislado de otros mundos eh imperiales principalmente porque aparte que es un mundo agrícola está cerca del imperio orco de Caradon ajá y de otras sistemas el planeta más cercano a ellos es Bad Landing ajá y aunque sirve como prácticamente base de lo que es el capítulo servía ajá el mundo no es propiedad de los puños carmesí ellos tienen el feudo sobre ellos o sea lo defienden y todo no es como parte de su su reino si lo queremos ver así pero ellos tienen el mismo mundo tiene su propio gobernador planetario ajá eh pero bueno el chiste es que eh la naturaleza bastante serena del mundo de Rin hace que sea un poco inapropiado para el reclutamiento y el entrenamiento para eso los puños carmesí prefieren otro que se llama Blackwater ajá pero o Aguas Negras ajá que es otro otro planeta pero bueno o sea puntos importantes tienen los tres continentes cada uno divide en diferentes provincias por ejemplo Magalán en la provincia de Dorado la ciudad de Santoris Macarro con Port Calina Telena con Ciudad Ventura el continente de Caliona con la ciudad de Redonda Bericeport o Sortino la ciudad de los Black Reef ajá y también en la zona de Rinland o en la región de Rinland está la nueva ciudad de Rin ajá que es la capital planetaria y el único asentamiento que bueno ya lo vamos a ver más adelante no cayó ante las fuerzas orcas de Snagrod ajá pero bueno y otros ¿no? y Gelestro ¿no? está en Caltar específicamente la Arx Tyranus que antaño bueno fue hasta lo que vamos a ver en la invasión del mundo de Rin el monasterio fortaleza de los de los puños carmesí que de hecho es parte de lo mismo que habíamos dicho que en sus primeros nueve milenios habían servido como a bordo del Ruti los Tyranus que era su fortaleza monasterio como un capítulo de flota y que posteriormente cuando ya cuando les dan el mundo de Rin digamos lo aterrizan y lo vuelven en el Arx Tyranus y lo ponen en una zona ya digamos fija en el planeta ¿no? que es donde está su fortaleza monasterio entonces digamos hasta ese punto los puños carmesí tienen un deber eterno por ser los dueños del feudo del mundo de Rin de defender el mundo de Rin finalmente es un mundo que es suyo y es un mundo que ellos pueden llamar hogar entonces es lo más importante con con Rin es un mundo que por lo mismo ha sufrido bastantes invasiones orcas no la de la invasión del mundo de Rin en el 1989 no fue la primera y quizá no va a ser la última tampoco pero ya había sufrido bastantes otras anteriores fue a partir de que los puños carmesí rompieron varios de estos imperios orcos en el sector Loki en la cruzada de Voltigarn donde les dieron ahora sí el feudo del mundo de Rin y ahora sí ¿qué más podemos hablar de los puños carmesí? pero ya estoy hablando con el puto micrófono apagado pues fíjate que a pesar de de que en teoría son un capítulo menor digamos obviamente no están como de las de los capítulos fundadores si tienen bastante lore si es un capítulo bastante hasta eso todavía querido por por Games Workshop y por Black Library obviamente no van a tener la misma cantidad de lore que por ejemplo Los Ángeles Oscuras ¿no? que veíamos hace tres episodios pero sí hay como bastante lore aunque muy disperso porque como tal que yo tenga entendido solo hay dos novelas de de los puños carmesí que son este el mundo de Rin que digamos es la la original la primerita y la de herederos de Rogald Dorn o la sangre de Rogald Dorn algo así se llamaba que es técnicamente es como un un apéndice de la novela del mundo de Rin porque simplemente te cuentan lo que estaba haciendo otro grupo de pinches este puños carmesí pero de ahí en fuera sí hay bastante lore disperso ¿no? entiéndase todo viene en el omnibus ¿no? de del puño ahí vienen las dos novelas y como tres historias cortas pero también hay bastante en algunos códex en algunos este en varias white wars ahí está la de ¿sabes que hay otra? hay un extra puño carmesí gente pero es de la herejía de Horus que es una novela de esas pequeñitas que habla de la batalla de de Fall pero de Alexis Pollux efectivamente pero no es como tal de los puños de los puños de los puños carmesí no pues todavía no se no se inventaban ¿no? pero sí justamente sí es interesante es bueno la parte de que les dan bastante lore de que sí tienen como que mucha narración pero les voy a ser muy franco ahorita pues como yo siempre les he dicho ¿no? a mí me gustan los capítulos por sus colores y por que se vean acá piteados bien cabrón ya metiéndome bien bien de lleno al lore de los puños carmesí pues la verdad es que su lore es medio decepcionante porque pues como ya habíamos dicho ahorita pues tienen este este estigma digamos de que ay es que es el capítulo hispano pero su lore no te da entender nada o sea no 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 es como que tengan tradiciones hispanas y vayan a las corridas de toros o que no sé algo por el estilo sino que digamos que tienen ellos la mala la mala suerte digamos les tocó la la desgracia de que al haber sido digamos el primer capítulo güey el primer la primera exposición al público de de lo que sería el concepto de marina espacial su lore termina siendo bastante genérico güey o sea si tú te pones a leer los 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 productos pues los libros las historias de puños carmesí pues termina llegando al punto de que güey es que son es el marín espacial más genérico que te puedes encontrar incluso más genérico que los mismos ultramarines porque al final del día las historias de ultramarines siempre te cargan con este tema de pues de que son el capítulo más chingón y ellos tienen que poner el ejemplo y ellos este pues se fueron a dar en la madre con los tiránidos y ahí está Marnius Cádegar ¿no? y y aparte pues obviamente tienen toda su esta tradición estética romana cosa que no tienen los puños carmesí güey los puños carmesí pues literalmente su única gracia es que tienen un güey que se llama Pedro que tiene la mano color rojo güey párale de contar eso es lo más profundo que vas a encontrar digamos el lord y entonces Pedro agarró una tela roja y torió al grox con sus cuernos gigantes ¿no? ojalá no y de hecho hasta como nos burlábamos un poquito en el episodio de los ángeles oscuros ¿no? de como en el lord viejito su mundo de origen se llamaba creativamente el mundo de las planicies güey también cuando te pones a leer las historias de los ángeles oscuros de los puños carmesí pues no es que sean faltas de 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 creatividad pero pues se nota que todavía estaba muy verde el lord ¿no? el lord todavía no estaba como que tan avanzado y pues por ejemplo hay cosas muy raras que se sienten extremadamente fuera de lugar como que por ejemplo los puños carmesí van a pelear en un campo de maíz y así dices güey espérate a ver ¿por qué? ¿por qué maíz? ¿no? o sea que pedo está como que no es extrañamente genérico güey ¿cómo? ¿por qué no trigo o cebada? ¿no? o sea no no mames como maíz no ¿por qué no? así como planta XYZ güey y así de no maíz güey van a pelear en un en una pinche campo con maíz y con maizales entonces así como hasta podrías verlo hasta un poco chato en que tal vez su punto característico más fuerte de los puños carmesí es que sus enemigos son los orcos y o sea dices pues bueno está bien pero ¿qué más con los orcos? no pues no más no quieren los orcos así de como que te dejan esperando más pero pues bueno sin embargo no se les va a hacer el feo porque mal que bien tienen alguna historia tienen una historia que se puede ahí ir revisando y pues su lore a pesar de que sí es muy genérico pues está ahí ¿no? y sí te da espacio como para revisar y aprender así de sus costumbres y todo el pedo que pues es justo ¿no? es que tal vez ese es el problema lo que me frustra más que sus libros güey te dan a pesar de que son libros largos de ¿qué te gustas? 200, 300 páginas resultan vacíos o sea los terminas de leer y dices güey no aprendí nada o sea no salí aquí sabiendo más o menos lo mismo que sabía cuando empecé ¿no? el libro entonces este pues ahí está hay que escarbar bastante para en verdad encontrar como esos este esas pepitas de oro ¿no? de Lord dentro de la historia de los puños carmesí pero pues no hay pedo y aquí para eso estamos nosotros aquí nosotros leemos por ustedes para que ustedes no tengan que molestarse con esa esa actividad tan tan enfadosa que es este leer un pinche libro pero bueno entonces cosas interesantes que podemos rescatar de la historia de los puños carmesí de cómo cómo han avanzado a lo largo de todo pues el Lord pues bueno como ya bien lo explicó Facio ¿no? son descendientes de los puños imperiales su fundador fue Alexis Pollux que entonces pues ahí teníamos esta parte de que son los seis descendientes originales los seis descendientes de la segunda fundación de los puños imperiales que eran pues los puños carmesí los este templarios negros los bebedores de almas los ¿qué? ¿sacrificaron? ¿templarios blanca? creo que sí pero bueno los tres importantes fueron puños carmesí templarios negros y bebedores de alma y bueno algo bien curioso es que a pesar de que en el Lord en los puños carmesí están como que súper atados al mundo de Rhin o sea siempre es como parte importante de todo su Lord el mundo de Rhin es relativamente reciente en la historia de los puños carmesí los puños carmesí logran llegar al mundo de Rhin hasta apenas el milenio 39 si no mal recuerdo cuando se les da como premio por haber participado en algo que se llamaba la cruzada virtuosa o la 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 que básicamente fue una cruzada para recuperar los territorios occidentales del imperio que pues habían caído digamos ya como en separación en secesión del resto del imperio a raíz de la época de la apostasía recordemos que la época de la apostasía era esta época donde un pinche loquito religioso del centro llegó al poder así absoluto de toda la de todo el imperio y pues se dio ahí como que una época de caos una época de desmadre las hermanas de batalla tenían así al mundo por los huevos entonces pues una parte importante del imperio había pues como que relativamente decidido este separarse digamos silenciosamente del resto del imperio y aquí es donde vamos a encontrar justamente a los puños carmesí porque los puños carmesí van a para este punto a partir desde que termina la herejía hasta la época de la apostasía los puños carmesí eran de hecho un capítulo de flota ellos no tenían un mundo base un mundo de origen sino que ellos pues simplemente andaban en su en su flota pues de batalla que la dirigía desde una nave que se llamaba aquí tengo el nombre espérenme tantito ay no sé ya lo perdí pero bueno tenían era un capítulo de flota y este a la la rutilus la rutilus tyranus ajá exactamente la rutilus tyranus era su nave de batalla su nave insignia el tirano rojo estoy bien verga o sea ya se lo puse mira muy buen dato buen dato y pues básicamente ellos cuando comienza esta peregrinación este peregrinaje de este Thor ¿cómo se llamaba este fasio? el pinche viejito este loco Sebastián Thor el Sebastián Thor ándale ellos forman parte de la comitiva del séquito que va guiando a Sebastián Thor hacia la tierra con la intención de pues volver a poner orden en todo el pedo a raíz de todos los sucesos que se dan en tierra que se dan con ahí pues ya saben si quieren saber más vayanse en el episodio de la época de la apostasía y las hermanas de la batalla pero pues total que cuando ya el imperio pues digamos otra vez se pone en orden otra vez se está reunificando se le va a dar la misión a los puños carmes y pues justamente de participar en esta cruzada esta cruzada virtuosa con la finalidad de pues volver a meter al redil a todos los mundos que ya se habían salido y pues bueno van a ser 300 años van a ser es una cruzada extremadamente difícil extremadamente hostosa en términos de recursos ya que justo para cuando termine la cruzada del capítulo digamos completo de los mil astartes que les correspondía van a quedar menos de 200 quedan como 150 marines aproximadamente si no mal recuerdo pero pues bueno a raíz de este sacrificio tan grande y de estas tareas tan exhaustivas que habían hecho pues se les da como premio el mundo de Rhin justo ahí es donde se va a dar uno de los puntos más que van a ser algo digamos que van a caracterizar a los marines a los puños carmesí y es que ellos su carácter frente a los humanos es distinto a los del resto de los marines ya que por ejemplo ni son ajenos a ellos como unos ángeles oscuros unos minotauros unos marines malevolentes así que les valen verga y ni siquiera apelan a la humanidad pero tampoco llegan al punto de ser como salamandras o como ángeles sangrientos de que sí como que se preocupan y si intentan así como que cuidar a los humanos estos güeyes realmente siempre viven en ese conflicto porque si bien ellos sí se identifican como pinches este meta humanos super cabrones muy superiores al humano por medio al mismo tiempo también sienten una responsabilidad muy fuerte con el mundo de Rhin y con su población porque pues al final del día no es como que ellos hubieran llegado y se hubieran impuesto así como que a la verga no así ah ya aquí es nuestro changarro y nadie más la mueve sino que ellos recibieron el mundo pues para cuidarlo básicamente ellos lo ven de esta forma que los altos señores de Terra se los encomendaron y ellos tienen la responsabilidad de ver por el bien del mundo de Rhin y otro punto también importante ahí es que el mundo de Rhin ya existía o sea ya era un planeta que estaba habitado que ya estaba desarrollado ya tenía una sociedad bien formada incluso ya había pues sus estratos sociales bien definidos por lo tanto pues ellos también llegan y dicen no es como no ser por ejemplo los manos de hierro que nada más ven su mundo natal como una fuente de reclutamiento y hasta de hecho ellos odian a los humanos y les vale madres lo que les esté pasando sino que en todo caso ellos se sienten pues que es su responsabilidad ver que la sociedad del mundo de Rhin pues prospere no solo se mantenga sino que siga su desarrollo lo cual a su vez también les causa un problema que es que el mundo de Rhin es un pésimo mundo de reclutamiento a diferencia por ejemplo de Macrash donde hay una y de los el imperio de Ultramar donde hay una tradición marcial muy muy marcada muy pues que ya tiene milenios no existiendo pues en el mundo de Rhin la neta no hay nada de eso en el mundo y próspero porque hasta tiene una clase comerciante bastante bien es bastante próspera la población lleva un nivel de vida pues bastante agradable no sé muchas veces creo que si ha existido ese tema así de no mames los planetas de Warhammer están bien culeros así pues el imperio tiene un millón de planetas estadísticamente debe de haber uno al menos donde la vida no sea una mierda y curiosamente el mundo de Rhin es como de lo más cercano a eso el mundo de Rhin pues les digo tiene un clima bastante tranquilo es un mundo bastante fértil la población obviamente no viven así como en pinche rancho exportador de Sinaloa de aguacates así que todos traen su troca y su avioneta pero pues la población tiene un nivel de vida bastante aceptable no son pobres no viven en la miseria no están ahí este desahuciados sino que pues y no se diga ya en la ciudad las ciudades del mundo de Rhin que de hecho nada más son como tres ciudades si no mal recuerdo siendo la más importante la ciudad de Rhin son bastante prósperas y tienen incluso carnavales tienen espaciopuertos hay les digo comercio tanto dentro del planeta entre los distintas las distintas localidades pero también hay comercio al exterior de hecho ahorita que lo digo no está tan lejos de la comparación con Sinaloa o no sé o las Pampas si están ahí en Argentina o no sé algún lugar es un lugar agrícola de preferencia en su país tercermundista desde donde se estén escuchando porque de hecho el mundo de Rhin también es muy rico bueno al menos se puede dar estos lujos por sus exportaciones de productos agrícolas especialmente una mamá de agua que se llaman Eldenberry Hills Eldenberry Eldenberry o sea como moras como viejas antiguas moras ancianas que de hecho uno de los puntos más geográficamente más relevantes para la sociedad de Rhin o sea tipo no sé el monte Fuji en Japón para ellos es la colina de las moras ancianas la Eldenberry Hill que ese es este punto donde yo te digo güey porque si se supone que son Sauco sepa la puta en mi vida había escuchado que es eso pero bueno son como unas moritas bueno son unas putas moritas si existen yo pensé que eran de esa mierda pero ya los que se van a decir Eldenberry pero imagínate estás hablando de un mundo de ciencia ficción y dices cuál es su lugar más sagrado en este mundo hay un pueblo en el estado de México que se llaman los Saucos ok al parecer sí son muy importantes de hecho puede ser que tal vez la tierra actual sea el muro de ruin del futuro pero si es el tipo de cosas que me sacaban muy de pez me sacaban así como de la inmersión cuando los estabas leyendo de no tenemos que llevar al anciano no sé qué medres al lugar más sagrado del planeta así cuál es el Eldenberry Hills no mames eso suena como suena como un centro como un mall ¿no? suena una canción de The Beatles ajá ándale 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 efectivamente este saca un cabrón de la inversión ese tipo de cosas oye pues me imagino que en el mundo grim dark donde sola hay guerra me imagino que probar algo dulce es como que qué pedo con esto güey ya he probado esto güey no mames qué rico juguito de arándano puede ser sí creo sí creo pero pues te digo ese es el pedo ¿no? del mundo de de rim que es un mundo pues muy fértil muy relativamente rico donde puedes llevar una vida bastante tranquila pero pues güey gente que vive en lugares ricos y tranquilos no son muy buenos candidatos para ser este marines espaciales ¿no? bueno entonces ajá por eso los puños carmes y a pesar de que su mundo natal va a ser rim y el mundo que ellos quieren proteger es rim su mundo digamos con sentido el mundo que de verdad le ponen atención es al que ya acababa de mencionar este este fácil que es el planeta de Badlanding también qué pedo con ese pinche nombre ¿no? Badlanding está bien cagado algo bueno de rim ahorita pensándolo es que como son aptos non como es mundo astartes no tienen que pagar diezmo entonces pues entre ya eso también es que son prósperos los güeyes porque pues todos se lo quedan para ellos y para comerciar y para su consumo entonces sí no te reclutan a huevo ¿no? como en los mundos y no tienes que mandar tus cientos de miles de cargamentos de elderberries hacia toda la galaxia ¿no? son para ti y ya los vendes a quien quieras y a la verga pues ahí estaban allá cuando les pregunten ¿en qué mundo quieres vivir en Warhammer? ahí en el mundo de rim bueno no no ya no güey olvídenlo bueno ya no si ya se revina mal ahora que lo pienso pero bueno digan ¿en qué? ¿en el mundo de rim? del milenio 40 ya del milenio 41 no vanda les va a ir mal yo sé lo que les digo pero sí les digo es un mundo de reclutamiento de los puños carmesíes este Bad Landing que es un mundo que si bien no es como tal un mundo salvaje sí es un mundo significativamente más culerón ¿no? que rim donde existen como algunas colonias industriales o mineras pero muy escasamente pobladas evidentemente un nivel de vida mucho más ñero por lo que lo describen a mí me suena más similar a por ejemplo Cetonia ¿no? el mundo de donde era originario Orus que pues era un mundo minero pero pues donde gobernaban las pandillas y la violencia era pues la forma principal de pero más bien es Blackwater ¿no? ¿es Blackwater? creo que sí porque Blackwater es el feral y Bad Landing igual Bad Landing está cerquita pero según yo donde reclutaban era Blackwater entonces fue de ratas es ahí en Blackwater ok sí correcto entonces Bad Landing es ahí otro pinche mundo industrial ¿no? que está ahí cerquita que también va a tener es colonial sí está cerquita igual y pues ¿qué más? antes de llegar a la parte digamos principal de la historia de los puños carmesí tenemos por ejemplo algunos puntos importantes de que ya que llegaron ahí al mundo de Rin pues les digo ¿no? comienza este compromiso importante con la sociedad el chapter master número 16 no recuerdo su nombre ahorita por ahí es mencionado tiene como digamos es como es tabú mencionarlo porque a pesar de que tuvo éxito liderando a los puños carmesí y todo fue muy mal visto tanto por el capítulo como por el resto de los capítulos astartes porque él intentó llevar a cabo un programa de eugenesia donde básicamente para ya no depender del reclutamiento de Blackwater él iba a tomar como que a la población que él viera más apta en el mundo de Rin y pues básicamente ponerlos a coger ¿no? hasta que salieran buenos reclutas pero pues tanto como la población del mundo de Rin como los mismos miembros del capítulo no vieron con muy buenos ojos esta esta táctica por lo tanto pues tuvo fue suspendida y pues hasta el día de hoy queda así como es más se llama visidar ah no mentira no era visidar visidar era otro pendejo pero bueno sí menos ya tienen ese dato de que sí hubo antecedentes de eugenesia entre los puños uy qué bueno que el imperio xenófobo extremista fascista ay pero la eugenesia la eugenesia es demasiado lo bueno es que se ahogó en lo bueno es que se ahogó en una playa de Brasil a huevo como cierto personaje o sea me encanta que ahí es el límite es como que ah no te perdonaba en la idolatría pero no no esto es mucho no no otra parte también bien interesante de los puños carmesí es que los puños carmesí son queridos y odiados entre los otros capítulos astartes ahora sí que realmente algo que digamos caracteriza y al mismo tiempo vuelve extremadamente genérico a los puños carmesí es que estos goyes consideran el códex astartes así es más lo llevan tal vez a un nivel un poquito más arriba en en idolatría que los mismos ultramarines para ellos tener el capítulo de acuerdo al códex astartes pues es lo más importante a pesar de que sí tienen como algunas desviaciones ahí chiquillas pero pues para estos güeyes es su servicio es el códex bueno el dios emperador el códex astartes los señores de terra y ya tal vez por extensión el mundo de Rin lo demás ya no importa y esto pues les ha valido tanto el reconocimiento de otros capítulos incluidos por ejemplo los ultramarines pero también les ha ganado el odio de muchos capítulos porque pues los consideran así como pinches lambiscones santurrones este también se les considera como que son extremadamente serviles ante los altos señores de terra lo cual pues les ha ganado ahí una mala reputación entre algunos otros capítulos sí les dicen perros falderos de la inquisición así les han dicho varias veces justamente por ejemplo que los lobos espaciales porque destruyeron porque destruyeron dos capítulos hasta arte hermanos los tres los marines vigilantes y los hijos de Gideon y a los bebedores de almas se supone que de los quienes censuraron a los bebedores de almas fueron los puños carnesides sus hermanos casi casi sí imagínate algún día tenemos que hacer capítulo de de los bebedores de almas porque la etan no sé nada de su lore pero se ve que está chido y qué más no y no sólo ellos porque por ejemplo digo los cicatrices blancas los lobos espaciales y creo que los ninotauros son de los que más odian a los puños carmesí pero curiosamente y ni siquiera creo que cuente como capítulo pero de entre los que más odian así más cabrón a los puños carmesí son la la guardia no la dead watch cómo se dice cómo le ponen en español los guardianes de la muerte vigías de la muerte los vigías de la muerte ajá o sea la la dead watch tiene una rivalidad digamos muy muy sesgada o sea sólo de su lado muy unilateral con los puños carmesí o sea los puños carmesí ni los topan pero la guardia de la muerte ve especialmente bueno sí la guardia de la muerte ve con mucho rencor a los puños carmesí porque los puños carmesí tienen pues toda esta rivalidad pues este odio ya cantado con con los orcos entonces tanto por la pues digamos esta servitud con los esta docilidad con los altos señores de terra como por su experiencia luchando contra los orcos y algunas otras razas senos ha habido muchos casos en que los inquisidores y los altos señores de terra pasan por alto a la a la misma dead watch y prefieren traer a los puños carmesí entonces pues no mames la net watch se siente así súper ignorada súper hecha a un lado porque pues güey dicen como si nosotros supone que somos la elite y nosotros estamos así directamente con los inquisidores pues nos van a hacer menos por ese pinche capítulo de santurrones que nada más tienen mil marines y que tienen un pinche frasquito de sangre y ese le reza a mi mamá es así pero entonces si está está curioso ahí que tengan esta pues esta esta rivalidad con pues güey es como si tuvieras una rivalidad con la secretaría de hacienda así de güey es una institución como chingados me va a diar una institución y sin embargo si pasa pero bueno no me limites voy a patear ese edificio las veces que quiero vas a metro hidalgo güey estás ahí pateando en el pinche edificio de la esquina ¿no? a la policía qué pedo quién sabe déjalo qué más qué más qué más bueno independientemente de eso otros puntos también interesantes es que por ejemplo se sabe que en algún momento de sus diez mil años de existencia más o menos los puños carmesí tuvieron un campeón del emperador güey o sea así como los templarios negros tenían este puesto que era el campeón del emperador que digamos era el guerrero más cabrón del capítulo y el que tenía que dar la cara por la humanidad y que tenían esta armadura de auramita ¿no? este fácil tienen una armadura especial sí está más cabrona como la de los custodes iguales de auramita justamente cuando se hizo esa armadura de auramita para el campeón del emperador de los templarios negros también se le entregó una exactamente igual a los puños carmesinos pero no se sabe en qué condiciones o bajo qué circunstancias se perdió güey la pinche armadura ya no existe güey no se sabe su paradero güey solo se sabe que es como una como una de las tantas desgracias que atijan le empeñaron a la verga después de que cayó Rin ya la tuvieron que empeñar ahí para sobrevivir sí no ya la habían empeñado para ese punto güey ya les había le habían ido por más foco con eso se compraron la fortaleza monasterio ándale ah pues sí sí porque de hecho es muy cagado porque cuando la destruyen güey en varias ocasiones sí como que dicen güey es que ya no la vamos a poder reconstruir nunca porque ya no tenemos una armadura para empeñar entonces sí banda no empeñen no empeñen la tele de sus papás por favor para comprar foco entonces pues ya esos güeyes en algún punto perdieron su armadura otro punto también interesante de ahí del lord de los puños carmesín y esto a ver ahí ahí corríjanlo ustedes pero creo que esto prueba que la la semilla genética de los puños imperiales en general es probablemente la más culera güey la más pedorra y no lo digo por agraviar a nadie güey pero porque muchos los puños imperiales imperiales tienen digamos este rasgo muy característico de que no tienen algunas de las habilidades del resto de los marines especialmente de los capítulos con semillas más estables como los amos de la noche o los mismos ultramarines ajá justamente pero muchos bueno se argumentan que ellos tienen estas deficiencias genéticas por el desmadre de la guerra de la bestia y de que después hicieron el y que bueno eso terminó casi casi exterminó al capítulo y luego se supone que hicieron esa madre el último muro y que entonces como que juntaron un chingo de semillas de semilla genética de capítulos sucesores y pues eso tal vez generó como digamos esta degradación pero el pedo es que curiosamente los puños carmesí también tienen estas fallas genéticas de los puños imperiales a pesar de que pues en teoría ellos si han permanecido relativamente puro si no tienen el de la membrana susan que es la que les permite como hacer esa hibernación entre como en coma injusto y también no tienen el el betcher gland que es la que les permite escupir ácido ajá por lo demás está bien igual les da como ese desvergue de que eh de también de que su rate de replicación de su progenoides está un poquito más jodido que el de otros de otros capítulos entonces les cuesta más reclutar cabrones que que otros capítulos incluso esa desmadre que tienen como psicológico de que se llama solo en solo hay honor en la muerte cuando los putos todos los que son puños imperiales excepto los templarios negros son como que los que menos lo tienen como que intentan hacer las pinches las estanzas así donde saben que van a valer verga y que se los empieza incluso tiene así como stages así como de o sea como de etapas así el primero es así como de no retreat no retirada el segundo es como de no sufriremos la derrota y el tercero es así a la muerte es donde ya les vale verga y se hacen en su pinche la estanzas suicidas igual los puños carmesifus nos los demuestran fácilmente con la batalla de Rin pero es lo mismo que tienen ese desmadre con los puños imperiales de pues lo vemos en la en la Iron Cage entre otras situaciones o en la guerra de contra contra la bestia bien justamente pero está cagado esa parte te digo de que mucho se argumentaba de que no es que fue por cuando hicieron el protocolo del último muro y así los puños carmesinos hicieron el protocolo del último muro y están igual deberiados entonces la semilla genética de rogal dorn pues si venía malita no 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 si tenía varias fallas que se debieron de haber corregido quien sabe si con los marines primarios ya tengan esa corrección no sé habría que investigar probablemente ya la formatearon muy llena de pinches bugs esta madre y pues ya básicamente digamos que esto podría ser como a grandes rasgos el lore general el lore los datos interesantes la mitología que conforma a los puños carmesí y excepto pues digamos la parte más importante su mito fundacional su mito general más importante lo que les da tal vez motivo de existir en el milenio 41 que es la invasión del mundo de Rin o la batalla del mundo de Rin o la pinche así la conocen nada más que pues bueno como lo dice el nombre pues justamente es una invasión de su mundo natal bueno no de su mundo natal más bien de su mundo donde ellos están armando ellos gobiernan que pues suena realmente un problema también hasta en cierto sentido moral porque como les decía ellos sienten como esta obligación con el mundo más allá de que realmente tengan un apego sincero por el mundo entonces existe como este conflicto que de hecho pues es algo curioso porque tú lees la historia del mundo de Rin y pues te das cuenta que ellos están ahí realmente por la necedad de Pedro Cantor de porque los demás pues ve ya vámonos vamos a pelear o incluso si además es un mundo así medio jodidón o sea digo o sea fuera de que son 200 millones de habitantes unos cuantos pueblos ciudadillas ahí es un mundo agrícola pues es un mundo que tácticamente y estratégicamente pues no es muy importante o sea no es un armagedón que es un puto mundo forja es más grande del imperio o como cualquier otro planeta o sea Rin es un planeta que perfectamente puedes dejar así pues damos que lo conquisten güey o sea nos podemos replegar y darles en la madre en otro planeta o sea es más que nada la pues la parte de que como tienen el honor también de defender por si eso es un mundo capitular o que tienen la protección de este juramento pues es lo que los obliga pero si fuéramos más racionales en teoría podría decir pues mira déjenlo allá abandónenlo a la verga y que los arcos lo hagan mierda porque ni siquiera has salido de recluta güey o sea ni siquiera es así como que ay es que aquí sacamos a la banda pues no güey tampoco pero pues sí es parte del juramento y de la del juramento y de los puños así de pues es el el feudo que tenemos que defender es como el tipo de como un caballero ¿no? en la época de la edad media o sea de que a lo mejor te daban ahora eres caballero y tienes que defender a los a los campesinillos de unas granjitas de tu señor feudal o sea y a lo mejor no te valían verga pero era tu deber ajá era tu deber como caballero y como señor de del feudo entonces ahí está el desmadre justo y pues bueno todo el desmadre del mundo de Rin la famosa invasión del mundo de Rin va a darse en el año novecientos ochenta y nueve ajá del milenio cuarenta y uno eh bueno antes de esto trescientos cincuenta años exactamente antes de esto el maestro del capítulo que se llamaba Visidad es este cae en batalla se recupera su cuerpo y es llevado justamente al mundo de Rin donde se realiza pues toda una una ceremonia de cambio digamos de llevar al capitán de la primera compañía ascenderlo a ser el nuevo este chapter master que bueno en este caso fue justamente Pedro Cantor ¿no? Pedro Cantor era el capitán de la primera compañía entre los otros capitanes y el bibliotecario no y el capellán perdón Marco el Tomasa realizan todo el pinche el ritual y finalmente el capitán de la cuarta compañía que es Alesio Cortés el maestro de carga ahorita explicamos qué pedo se escucha bien cagado el maestro de carga eh Tomás este Alesio Cortó no Alesio Cortés es quien le le da finalmente le da pues concluye la ceremonia ¿no? y ya él es el que por su autoridad el pinche chapter master se vuelve Pedro Cantor ¿no? aquí lo que ha dado es que justamente Alesio Cortés es pues superamigo de Pedro Cantor o sea los dos se supone que entraron al capítulo en la misma pues en el mismo reclutamiento los dos se entrenaron empezaron desde abajo empezaron siendo scouts y pues los dos comenzaron a ascender ¿no? en los distintos rangos del capítulo hasta que bueno este Cortés llegó a ser capitán de la cuarta compañía Cantor llegó a ser capitán de la primera compañía pero digamos la parte más interesante bueno de su relación de estos güeyes pues es que ellos se consideran lo más hermanos que puede ser ¿no? y esto pues realmente también si está pedorro pelado de Cantor güey porque el pinche Cortés se la pasa faltándole al respeto güey siempre le falta su autoridad güey lo manda a la verga hace lo que quiere güey y pues todo el tiempo ves a Cantor así pues todo cuqueado güey así de no mames no lo debería dejar de hacer eso pero es Cortés güey entonces tengo que darle chance no pero es que Cortés ya se fue de putas sí güey ya matenme pero güey no es que Cortés es mi compa güey denle oportunidad entonces la verdad es que siento yo que el personaje la relación de Cortés y Cantor y bien ellas te la quieren poner así como una relación de super camaradas los hermanos puños carmesí si termina siendo mucho cosa güey si termina siendo así no mames güey dale un zape típico amigo que le deja pasar todo así de no mames o sea también dile ya agarrole dile ahí estás tirando tu vida a la basura güey quieren mujeres quieren más mujeres en el hobby entonces les pusieron una relación abusiva y es como que ah va a esto les va a gustar ¿para qué así bien? ¿ya va a cambiar? no me hagas decir cosas de las que luego me pueden meter al bote pero bueno algo también aquí cagado justo lo que estábamos hablando del maestro de carga es que cada compañía igual que pues en nosotros en algunos otros capítulos tiene una especialización pues muy marcada ¿no? y evidentemente el capitán de cada compañía lleva el título de maestro de pues lo que se haga en ese pinche en ese en esa compañía de esta forma por ejemplo el primer en la primera compañía lleva como de hecho la primera compañía tal vez es el único la única excepción se le conoce como la compañía de cruzada esta compañía pues realmente se encarga de su misión como tal es como dice el nombre ¿no? no están necesariamente siempre con el resto del capítulo sino que usualmente andan pues así en otros lados haciendo justamente cruzadas aquí lo único con lo que ya me llamó la atención y yo no encontré la respuesta de nada de lo que leí evidentemente no leí toda la bibliografía de puños espaciales pero nunca me interese si el nombre de capítulo de cruzada es nada más así como casual si hay capítulo de cruzada o si el capítulo si a la compañía más bien si se le aplica la regla de las cruzadas ¿no? porque recordemos que el códex astartes en teoría no aplica cuando se está en una cruzada cuando se declara en una cruzada la cual pues sí permite que pues por ejemplo la cantidad de marines que puede haber este supere el límite ¿no? que establece el códex astartes no hay mucha información al respecto de eso yo no encontré ahí si alguno de ustedes sabe pues me platica ¿no? pero bueno la primera compañía que damos que era la compañía de cruzada la cuarta compañía justamente la de Alesio Cortés es la compañía de carga entiéndase la compañía que se dedica a las cargas de combate cuerpo a cuerpo ¿no? no es porque sean así los que hacen fletes ahí en el capítulo al fin representación latina a huevo ¿no? los puños imperiales eran este los los albañiles y los puños carmesí son este los que hacen mudanzas que se ponen su fajita y verga se echan así al hombro pinche refrigerador y lavadora y lo suben en 10 pisos y se cansan y aparte que aparte que el pinche Alesio Cortés es como Prieto ahí de la central de Abastos igual así súper resistente como cucaracha güey o sea de hecho el personaje de Alesio Cortés se basa en que el cabrón es casi casi inmatable inmortal de hecho sí güey de que nada lo mata la verga incluso el mismo Pedro Cantor dice el día que ese güey de verdad ya se lo lleve la verga y que se muera ahí sí va a ser un putazota así moral para la para todo el capítulo así pero sí porque Alesio es un hijo de puta así que no más o sea de repente siempre sale el güey así pues de la nada no hay una vez donde le vuelan un puto brazo no y le dice cantor le dice a cantor así de no perdí mi brazo solo está por allá ajá sí güey el cantor le reclama porque el otro güey todavía quería seguir peleando le dice no mames perdiste un brazo y el Alesio le dice no no lo perdí mira ahí está ahí está tirado sí de hecho justamente el apodo de Alesio entre el resto de los puños carmesí es el inmortal porque justamente desde su punto que no se muere güey que el güey siempre va así como a las unas pendejas y regresa vivo pero pues lo que no cuentan güey es que la cuarta compañía también es la que tiene más bajas entonces ese güey siempre se va con sus prietos güey y regresa el solo y regresa a nuevo güey sobreviví oye y tus otros diez culeros con los que te fuiste y híjole qué crees entonces el alto capellán del capítulo era Marco el Tomasa también tenemos la novena compañía es la compañía de asedio dirigida por Rafael Acastus la segunda compañía que es la compañía dedicada a la defensa pues a las fortificaciones y esa mamada es la compañía la segunda compañía el maestro del escudo la compañía de escudo liderada por Drigo Alves el librarium del capítulo lo lleva Eustas Mendoza la décima compañía es la compañía de las sombras entiéndase de los scouts y está dirigida por Ismael Icario Ismael Icario es como el este Marrus creo que se llamaba el de los ultramarines que se supone que es un güey que ya tiene como cientos y cientos de años siendo scout y que se niega a ser ascendido a cualquiera de las otras compañías recordemos que pues los scout siempre son pues los novatos los que todavía están los neófitos los que todavía están en proceso de convertirse en marines espaciales tenemos la tercera compañía que es la compañía de línea de línea de fuego dirigida por Asher Draken la séptima compañía que es la encargada de proteger el monasterio o fortaleza de los puños carmesí dirigida por justamente por este Caldimus Ortiz el maestro de las puertas y tenemos también la novena compañía que es la compañía que está anclada digamos a la flota de los puños carmesí dirigida por Ceballos Ramparre Ramparre sabrá Dios como se pronuncia sin embargo pues tomen nota de que todos estos nombres valen vergas porque todos se mueren lo único que no se va a morir es este Cortés porque ¿cómo se mueren? pues básicamente ya le dimos muchas vueltas a esto en el 989 del milenio 41 se da el aniversario de la fundación del capítulo lo cual hace que pues prácticamente todo el capítulo toda la totalidad del capítulo incluyendo la compañía de cruzada se congregue en el planeta de Río justamente para ¿dónde? esas pinche fiestas de antojitos mexicanos van a celebrar la independencia van a dar el grito ¿no? así el Pedro y todo sí de hecho sí porque justamente parte de su ritual sí consiste en que el el alto capellán este mar cual básicamente lo que tiene es como un cetro güey donde en la punta tiene una bola de cristal y la bola de cristal está así como hecha cagada güey literalmente está llena de sangre seca que se supone que es sangre de Rogaldorn entonces se supone que el buen mar así como que le empieza a rezar y por medio así de la de todo el fervor tanto de de él mismo como del resto del capítulo la sangre pues literalmente se se vuelve ¿no? se descoagula güey ajá pues se vuelve a volver líquida y pues ese güey va y les echa así como la bendición con el pinche con el palo con la sangre güey ay mames ahí por Rogaldorn sí por Rogaldorn esta parte aquí está medio cagadona güey porque la mayor parte del principio del libro de del mundo de Rin habla justo de todo este ritual pero te lo cuentan a través de los ojos de unos humanos que son unos como miembros de la realeza del mundo de Rin el mundo de Rin les digo ya tenía como que toda esta pirámide social bien definida antes de que llegaran los puños carmesí entonces pues estos güeyes así como que es la primera vez que se supone que están dejando que humanos normales vean todo el ritual ¿no? el tema aquí güey es que pues mientras estos güeyes están haciendo ahí su quermen y están ahí cotorreando y está la fiesta este les llegan noticias güey de que como bien había mencionado Facio el problema del mundo de Rin es que está relativamente cerca de este Charadon ¿no? de de Charadon donde está el imperio orco de Charadon dirigido si es el el que dirige el imperio de Charadon este el este archiars archiars no sé no sé cómo se dice en español güey el archipirómano es Narro sí bueno no sé si él es el el que lidera como tal el el imperio que está en Charadon pero pues al menos ese güey es como que está dirigiendo una campaña ¿no? una campaña del imperio orco de Charadon sí es el archiars ese güey pero o sea él es el que lideraba el imperio sí 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 líder of the orc empire of Charadon justo entonces pues el pedo es que digamos que hay como que un espacio muy grande entre el imperio de Charadon y el mundo de Rin pero no hay nada en medio literalmente es un espacio vacío que se puede en teoría se podría transitar sin mucho problema pero pues los puños carmesí siempre están digamos al pendiente de lo que de lo que pudiera haber desde el que pudiera estar viniendo desde el imperio de Charadon y pues para estar preparados ¿no? pues hasta eso estos güeyes no son pendejos tienen más de nueve mil años siendo un capítulo de flota entonces todavía tienen bastante presente la tradición de pues de las batallas de vacío entonces pues esos güeyes siempre están al pendiente dicen no vaya a ser que aparezcan un día y justamente el día que están teniendo su aniversario pues verga güey que aparecen esos güeyes ¿no? pero bueno no llegan directamente contra el mundo de Rhin sino que llegan a el mundo de este Bad Landing justamente esta colonia minera y bueno ese es el primer punto de contacto ¿no? la invasión de los orcos del Gua del este de Snagrod y pues lo que vendría siendo el dominio ¿no? de los puños carmesí pues básicamente ahí se da un asedio bastante bastante unilateral los orcos no encuentran gran cantidad de defensa en ese mundo no está tan bien desarrollado y pues los puños carmesí se ven en la necesidad de parar su ritual su ceremonia y mandan a la tercera y a la décima compañía las dos compañías pues tienen la misión de ir no tanto a este ¿cómo se llama? a detenerlos sino simplemente a recolectar información y en todo caso a este deshabilitar el puerto espacial de Bad Landing para que los orcos no puedan utilizarlo pues digamos como un punto intermedio antes de lanzarse hacia el mundo de Rhin sin embargo pues termina mal ¿no? ahí en el mundo de Bad Landing justamente pues estos güeyes van ellos suponen que se van a enfrentar a un guap pues de dimensiones relativamente chicas ¿no? no están tan preocupados consideran que se van a hacer como negocios como siempre pero pues se van a encontrar justamente con un caudillo orco que está al servicio de Snackross que se llama Ursog Magkul un capitán orco el pedo de cuando ellos están intentando pues ahora sí que venadear ¿no? a estos orcos que están llegando a Bad Landing es que se van a dar cuenta que los orcos con los que están combatiendo no están utilizando tácticas comunes de guaj o sea esos güeyes no llegan ni se avientan ni empiezan a soltar madrazos y a disparar a lo loco sino que comienzan a darse cuenta que están utilizando tácticas muy muy bien planeadas ¿no? especialmente por ejemplo enviar comandos orcos primero a deshabilitar los puntos principales de comunicación planetaria entiéndase pues los coros ahí de astrópatas o las estaciones de transmisión cualquier forma que pudiera tener Bad Landing de enviar su alerta al mundo de Rhin cuando los la tercera y la décima compañía llegan pues se dan cuenta que ya está deshabilitada y todavía peor es que se dan cuenta que cuando ellos hicieron pues su su aterrizaje con drop pues en realidad ellos pensaban que estaban realizándolo pues en un espacio vacío donde los orcos no se habían aglutinado todavía porque ellos esperaban encontrarse pues de frente con toda una línea de orcos y lo que se dan cuenta es que cuando ellos ya aterrizan lo que está pasando es que en realidad los están rodeando los orcos han comenzado como esta esta ¿cómo se llama? este movimiento esta formación de media luna que termina completamente rodeando a la a la fuerza de expedición a este pequeño grupo de astartes y bueno aquí también tenemos un problema que es que uno de los neófitos que va ahí con la décima compañía encuentra a lo lejos a este Ursog Magkul y pues a ese güey se le hace fácil ese güey dice pues güey yo voy a voy a realizar mi disparo desde lejos voy a literalmente el güey trae un pinche rifle de francotirador y dice lo puedo matar ahorita y parar la guerra ¿no? si yo lo mato de una vez pues los orcos que están aquí van a entrar así como que en caos van a a perder su organización no van a poder comunicarse con el resto del guaj y pues van a perder cualquier forma de coherencia ¿no? en su en su en su estrategia en su organización en sus formaciones el problema es que los orcos que son parte de este guaj del guaj de Snagrod tienen otro punto a su favor ¿no? algo un elemento que no estaba tan bien contemplado que es que estos güeyes uno de sus weird boys ¿no? se llaman los científicos orcos bueno los chamanes ajá ajá a ver la ciencia o los o los mec boys a los mec boys esos güeyes han generado pues ahora sí que el equivalente orco a los estos a los de hierro a estas madres que se ponen los marines espaciales o los pinches señores de terra la gente de alto rango y que básicamente les da un campo de fuerza ahí de de corta de corto alcance entonces entonces que cuando este güey le dispara a pesar de que tiene un tiro así impecable y que bajo cualquier otra circunstancia hubiera derrotado hubiera matado ese güey pues en este caso la bala pues simplemente rebota y pues esto es lo que causa pues que ya se acabe la estrategia se acabe el elemento sorpresa se acabe el sigilo y pues los orcos comienzan a identificar dónde están las posiciones de los marines espaciales y de nueva cuenta los orcos empiezan a utilizar estas tácticas para poderse rodearlos poder ir separándolos del resto del grupo y eliminándolos uno por uno esto es el segundo punto de interés del guaj de Snagro y es que Snagro no usa las estrategias características de los orcos ¿no? entiéndase pues los ataques frontales este darle mucho énfasis al poder de fuego y a la movilidad hacia lo pendejo pero muy rápida sino que por lo que comentan Snagro está utilizando las tácticas de los mismos tanto de la misma guardia imperial como de los mismos marines contra el imperio el mismo tipo de tácticas que utilizarían los humanos para luchar con los orcos Snagro está comenzando a utilizarlas en contra de los humanos y eso es lo que le ha permitido pues este avance tan rápido desde en todo digamos el sector de Charadon que ahora pues ya está poniendo sus ojos en el sector Loki ¿no? que es donde está los puños imperiales y el mundo de Rin digo los puños carmesí y su mundo de Rin total que para no hacerles el cuento largo la batalla termina en un tremendo fracaso tanto Ashur Draken el capitán de la tercera compañía como este Ikario el de la décima mueren durante la batalla los dos son exterminados completamente y pues la mayor parte del grupo que fue enviado que eran algo así como 100 marines si no me recuerdo también ¿no? se queda se queda ahí en Bad Landing y pues son derrotados más de dos terceras partes de ese grupo se quedan ahí el resto pues sí logran regresar a a la barcaza de batalla en la que iban y de ahí en fuera también regresan al mundo de Rin pero pues estos güeyes ya llevan la nota ¿no? así de güey estos güeyes con los que nos estamos rifando tienen otra mentalidad están utilizando otro tipo de tácticas y son mucho más peligrosos que lo que estamos acostumbrados aquí dos puntos interesantes número uno si nos hablan de el protocolo de castigo no sé si sea propio de los puños carmesí nada más o de todos los marines los capítulos de marines espaciales pero si se habla de que dicen que cuando las hipnoterapias no han surtido el efecto que se espera entiéndase que el marín no se ha despojado digamos de toda su autonomía de todo su su pensamiento individual el castigo y de la solución digamos es convertir al marín en servidor y el marín se va a volver un servidor que pues va a estar destinado a abrir puertillitas y cosas así ahí en la fortaleza monasterio del capítulo pero si dije ay güey eso sí está está medio manchado pero bueno eso le pasa por no seguir órdenes y la segunda el segundo punto importante que hay que tener en consideración cuando se habla de la batalla del mundo de Rhin es de nueva cuenta ¿no? el espacio tan grande que existe entre Charadon y el sector Loki o bueno y el mundo de Rhin en general es que los viajes en el Warp en ese espacio o sea si bien si son factibles número uno son muy tardados y número dos en este punto Mandeville creo que así se llama ¿no? donde pueden salir las naves de la disformidad está relativamente lejos del mundo Rhin o sea por más que tú te transportes a través de la disformidad siempre necesariamente se tiene que hacer un viaje por el materia por el mundo real para llegar al mundo de Rhin demasiado largo o sea es un viaje que no te dan fechas exactas el tiempo de desplazamiento pero pone en una situación muy desventajosa al mundo de Rhin en caso de necesidad de necesitar refuerzos porque pues causaría que número uno para que pueda salir una nave del sistema del sector Loki para avisar a otro lado pues se va a tardar un chingo y luego se van a tardar otro chingo en llegar entonces justamente esto es lo que tiene pues muy preocupado todo el capítulo ¿no? especialmente a Pedro Cantor que se dice no mames güey si estos güeyes llegan y nos agarran por sorpresa pues va a valer madres porque a pesar de que tenemos el capítulo completo aquí con nosotros mil marines al final del día no pueden derrotar a un guajorco ¿no? un guajorco es de millones o decenas de millones de orcos mil marines por más picudos que sean no podrían hacerle frente a esa cantidad total que pues estos güeyes se ponen así a echar estrategia ¿no? que vamos a aventar la flota ¿no? desempolven todas las naves y preparen vamos a armar un cordón bien vergas y de nueva cuenta güey el buen el buen Snackrot una vez más les gana la jugada y ese güey lo que hace es un un salto en la en la disformidad pero van a abrir el punto más débil digamos ya en la en 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 la órbita de del mundo ringue lo cual dicen pues es extremadamente peligroso porque pues si tú sales tan cerca de un planeta o de una estrella o de un cuerpo celeste en general corres mucho riesgo de que de que el campo gravitacional del planeta te pesque y te jale y no te alcances a frenar ¿no? entonces básicamente pues tú te materializarías afuera del planeta e inmediatamente serías como atraído a él antes de que te dé tiempo de 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 evitar esa fuerza gravitacional y pues verga ¿no? choca la choca la nave y ahí se quedaba pero pues estos güeyes son orcos ellos no les importa cuántos muertos hay mientras ellos puedan llegar y puedan llegar a luchar entonces justamente esto es lo que va a pasar a pesar de que se manda a la a Ceballos Ramparre el maestro de la flota a que coordine pues el enfrentamiento contra los orcos ellos dicen bueno tenemos más o menos dos semanas de aquí a que llegan los orcos nos da muy buen tiempo de prepararnos básicamente se dividen algo así como 600 marines se van a quedar en la fortaleza principal en la Arx Tyranus donde vamos a estar preparando la ofensiva vamos a preparar los vehículos bla 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 y el resto del capítulo o sea unos 300 y pico de marines se van a ir a este a una fortaleza más chiquita secundaria que comparte que comparte justamente los puños carmesí con las PDR con las fuerzas de defensa planetarias ahí de RIN que está justo en la capital en la ciudad de la RIN City el problema güey es que pues bueno estos güeyes comienzan a hacer sus preparativos ya se va a la mitad de un lado y se queda el otro grupo en el otro lado entonces mientras ellos se están esperando dicen bueno tenemos dos semanas vámonos poniendo chidos a los dos días los orcos ya están ahí los orcos ya se materializaron afuera de en la órbita de RIN se pasaron completamente por los huevos todo el cordón que había armado ceballos y pues comienza la invasión y los agarran completamente desprevenidos una parte importante de la flota da media vuelta e intenta pues combatir contra la la flota orca pero pues realmente se dan cuenta que son muy pocos ellos son muy pocos no tienen los números como para hacer frente efectivamente a un guaje de ese tamaño y curiosamente aquí a ceballos el mismo Pedro Cantor le impone sus acciones le da la orden le dice tú no puedes regresar a combatir ni siquiera en órbita ni en tierra sino que tu misión ahorita va a ser que tomes al capítulo a la compañía de cruzada a la primera compañía y llévatela güey y a ver a quien encuentras pero tú vete y ve a buscar refuerzos y regresa cuando puedas porque esta guerra no la vamos a ganar o sea la estrategia de los puños carmesí desde un primer momento no implicaba defender bueno expulsar más bien al guaj del mundo de ring sino defender el mundo lo por tanto tiempo como fuera posible para que llegaran refuerzos pues el buen ceballos oye y hay alguna va a haber alguna explicación de por qué estos orcos tenían tanto odio no pues porque así son los orcos son bien vergas aparte bueno también ya tenían esta como rivalidad una rivalidad ya marcada con los puños carmesí ellos también están conscientes que los puños carmesí son pues un capítulo que mata orcos también puede que de ahí venga en gran parte este énfasis en atacar el caudillo orco parece de esa copipasta de que si tal opina yo estoy en desacuerdo si hay 100 haters yo soy uno de ellos si no hay ningún hater es porque estoy muerto es como cabrón ahí se los encargo banda que hagan ese meme pero háganlo bonito así con imagen y todo el pedo pues bueno entonces comienza digamos la invasión los pinches orcos pues técnicamente bueno no realmente si agarran a los puños carmesí con los calzones abajo a tal grado que Cantor dice no podemos salir de las fortalezas ¿saben qué? nos vamos a quedar en las fortalezas aquí vamos a aguantar y vamos a coordinar salidas de equipos pequeños para realizar ataques quirúrgicos no vamos a montar una ofensiva abierta contra todos los orcos de todo el guau porque pues número uno ya están por todo el planeta cuando esos güeyes llegan a la órbita pues empiezan a dispersar por todo el planeta y recordemos que las fuerzas de los puños carmesí estaban concentradas en dos lugares específicos entonces pues ese güey dice no pues sería una pérdida de nuestro tiempo y de nuestra fuerza intentar cubrir todo el planeta entonces saben que aquí quédense cada quien quédense donde está y desde aquí vamos a coordinar los ataques la compañía de cruzadas se va a intentar buscar a quien nos quiera ayudar quien nos puede ayudar y algo que tiene mucha preocupación en este especialmente en este Cantor en Cortés es que dicen un guaje de este tamaño pues tiene mucha capacidad de fuego pero el problema es que mientras más tiempo estos güeyes puedan estar en el mundo de Rin y encontrar digamos pues alguna algo que los detenga una fuerza que con la que puedan enfrentarse van a comenzar a sentarse y a empezar a construir armas y ese es justamente el problema porque una cosa es enfrentarte pues a los orcos a pie que traigan sus pistolas y sus machetes y todo el pedo pero otra cosa muy distinta va a ser enfrentarnos ya a fuerzas mecanizadas de los orcos a tanques a camiones a motos aviones y justamente y el problema va a ser que va a llegar un momento en el que puedan empezar a construir gargantes dice cuando lleguen los gargantes ya valió verga no les vamos a ganar no tenemos los armamentos se supone que dice Cantor siendo así como el Cantor y Cortés siendo los dos así más cabrones del capítulo en sus cuatrocientos y pico años en el capítulo solo han derrotado a dos gargantes y requirió el esfuerzo conjunto de pues un chingo de marines y de la guardia imperial y que nos ayudaran dicen nosotros aquí no tenemos ni apoyo de la guardia no tenemos apoyo de otros titanes o de fuerzas del mecánicus lo que tenían era la guardia de Rin ¿no? porque este Rin tiene su propio PDF sus fuerzas de fuerzas planetaria que se llama la Rinsguard la Rinsguard la Rinsguard la Rinsguard de Rin ajá comandadas creo que en ese entonces era por la gobernadora planetaria no me acuerdo como se llama la vieja una morrilla pero una morrilla ajá este ella fue la que dirigió a las fuerzas pues humanas ¿no? normalitas este vaya cagliestra se llama la vieja ¿sabes cuál es el pedo güey? que es como es un mundo que no es guerrero también vale verga güey esos güeyes son muy malos literalmente son así como están bien equipados pero nada más o sea dicen que están bien equipados pero fuera de eso sí pues no no tienen con qué exacto no tienen la experiencia güey no tienen la cultura no tienen este los veteranos literalmente te dicen en el libro que los veteranos de la guardia de Rin pues son señores ya gordos ya viejos que tienen más medallas que realmente campañas militares que hayan visto entonces pues la Rinsguard pues no es algo en lo que se pueda depender realmente van a ser carne de cañón de toda la campaña que bueno las PDFs siempre son carne de cañón pero tal vez este es un caso de los más extremos y pues bueno justamente estos güeyes ya se dan cuenta que los agarraron con los calzones abajo ya dicen bueno pues vamos a hacer lo que se pueda y dentro de lo que se puede dicen güey lo bueno es que tenemos esta fortaleza en nuestro fortaleza monasterio que es la Arx Tyranus y es una fortaleza que tiene un sistema de defensa súper cabrón güey de hecho tiene materiales de misiles tiene reservas así de de municiones y de material de guerra que podemos usar durante cientos de años entonces este pues hasta eso tenemos buenas oportunidades ¿no? mientras nos mantengamos al interior de la de la fortaleza y no nos gane así como la loquera y justamente dice Cantor así como casi casi el meme dice ah sí está toda madre a ver disparen los misiles así a huevo disparen los misiles y verga güey disparan los misiles y literalmente los misiles salen güey y se regresan dan vuelta y no y le caen a la a la a la fortaleza güey y destruyen la fortaleza los pinches misiles así en 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 y aparte y aparte le caen al pinche depósito de munición y de armamento entonces todo lo que había ahí vuela a la verga lo que no es explosivo pues se destruye lo que es explosivo termina también de volar y chingar a su madre desde adentro híjole es que además le piqué suicidio no homicidio puta madre es que es como un pinche error como de software así como de uno en un trillón así de que tuvieron tanta mala puta suerte así de que pues nada más ese día el pinche lanzamisiles se pasó con el pie izquierdo y así hay varios videos así de en Ucrania y en pinche Israel así de la guerra y así de como le disparan el misil y el misil nada más se regresa como en U a la verga otra vez así es bien verga pero ahí imagínenselo con un pinche sistema así planetario sí con un pinche misil vortex acá súper cabroncísimo que de hecho hay un pasaje ahí que es está curioso está curioso porque algo algo sí es claro este banda esto tómenlo para cuando escuchen otros pinches podcast wey que nos inspiran en lo que nosotros leemos para hacer sus capítulos culeros pero es muy es muy explícito que dicen que el ahora sí que el hecho de que funcionaran mal los misiles y se hubieran dado vuelta en Uwey y se hubieran y se hubieran chocado contra quienes lo dispararon fue un accidente o sea fue un accidente no hay una razón explícita así que digan no fue por esto por esto o sea simplemente fue como por casualidad del destino sin embargo si hay como ciertos indicios tal vez esto es más más canon mío pero de que vienen los libros vienen los libros que te dicen que antes dos había dos cosas justo antes de de todo el pedo de la del aniversario de los puños carmesí y su pinche madre wey en la ciudad de de Rhin se había ya rumores de que había este cultos extraños unos cultos que le rendían tributo a poderes misteriosos no pero pues se supone que para el punto de que estamos hablando de la historia esos cultos ya los habían encontrado ya los habían extirpado de la sociedad no quién sabe qué tan cierto sea eso número uno número dos otro punto importante de la invasión de Rhin que por lo que también el mundo de Rhin quedó tan expuesto es porque Snack Roth dentro de sus de su estrategia de sus pinchas tácticas también había aprendido a de de cómo los humanos utilizaban las fuerzas del inmaterio para por ejemplo en este caso enviar mensajes ¿no? o también tenían psykers ahí que de repente andaban haciendo su desmadre por lo tanto si hay como un intento de Snack Roth de concentrar tantos chamanes ahora sí tantos chamanes como fuera posible con la finalidad de causar perturbaciones en el inmaterio que básicamente tenían rodeado todo el espacio alrededor del mundo de Rhin y sus satélites de nueva cuenta esto no viene explícito pero como que sí te dan a entender tal vez que pudo haber habido como alguna fuerza externa que estuviera relacionada con esta pues pinche malfunción tan pendeja no fue como que completamente fortuito sin embargo pues digamos la versión oficial en los libros y en los hechos es que pues funcionó mal la actualización del Android venía mal el APK que bajaron lo bajaron de una página culera y pues les dio en la madre y pues qué manera de darles en la madre porque los misiles no solo destruyen la fortaleza sino que como bien dice Fácil justamente pegan exactamente en las bóvedas de armamento causando pues que la explosión sea mucho mayor y justamente pues pega donde están guardados todos los marines o sea la mayor más de la mitad de los marines estaban ahí en la fortaleza bien a gusto diciendo bueno ya lo vamos a hacer y verga explotan a la chingada entonces el capítulo pasó en menos de un día la huelilpa los huachicoleros decían la verga volaron como huachicoleros los cabrones ahí en huachicoleros los misiles y por eso valieron derga entonces en un día el capítulo pasó de tener 900 y pico marines a tener menos de 300 porque literalmente solo quedaron no recuerdo si eran 17 o 47 una cosa así sobrevivientes de los que estaban ahí en la fortaleza más los 300 que estaban en la ciudad que estaban construyendo la ciudad entonces ya güey esos fueron los únicos que quedaron los únicos que sobrevivieron ahí a la explosión entonces pues esto pone al capítulo en una situación bien precaria lo más cercano que habían estado a una situación igual de mala fue durante la famosa cruzada virtuosa y para que el capítulo se hubiera podido reponer de las bajas de la cruzada virtuosa le tomó básicamente dos siglos ahorita pues estos güeyes tienen bajas pues similares pero en medio de una invasión a su propio mundo ¿no? y sin refuerzos sin armamento pues sin sin poder apoyarse de la guardia imperial o de algo así entonces pues la situación sí estaba bastante jodida exactamente ahí nomás quedan dos grupitos liderados por Pedro Cantor de la que estaban fuera de las defensas exteriores y el del que estaba en la ciudad ¿no? contra el aseo del urro sí que justamente en la ciudad creo que era el Cortés no este Cortés estaba con este Cantor el que se queda en la ciudad es este Ortiz este Caldimus Ortiz muchos apellidos sí con referencia a Jorge Ortiz de Pinedo por favor pones un Space Marine pero con cara de Jorge Ortiz de Pinedo sí es como yo quiero que Jorge Ortiz de Pinedo sea como nuestra mascota no oficial lo ponemos así como los querubinos que están así en pinche Space Marine así como en una jaulita volando así la cara de Jorge Ortiz de Pinedo el pinche querubino sí de la maestra Canuta del otro que chillaba creo que era Lalo España güey el puto Lalo España el pinche riquito pues sí como les dice Facio aquí ya comienza digamos la odisea de los dos grupos te digo de un lado estaba justamente Cantor con sus creo que si eran 40 marines que pues ellos ya ven que no hay fortaleza güey ven que ya se murieron 600 marines a la verga vamos a intentar reintegrarnos con los otros vatos que nos queda y del otro lado pues en la ciudad justamente queda el grupo liderado por este Ortiz que pues su misión va a ser intentar aguantar y de hecho ellos se dan cuenta de que explota la pinche fortaleza de güey porque dicen güey ya no podemos contactarnos y de hecho hasta digamos que de forma provisional el mismo Ortiz se vuelve como el chapter master porque ellos creen que pues Pedro Cantor ya murió güey no hay comunicación con Pedro Cantor ni con Cortés ni con este Marquol entonces pues dicen güey pues ni pedo el plan sigue siendo proteger defender la ciudad tanto tiempo como sea posible esperar que lleguen refuerzos y curiosamente aquí en este papel de líder provisional que tiene este Ortiz él da la orden de iniciar algo que se llama el protocolo Ceres así como se tenía el protocolo del último muro de los puños imperiales los puños carmesí tienen protocolo Ceres que es un protocolo que justo se 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 a partir de cuando el capítulo casi queda las bajas de marines espaciales en tanto como sea posible o sea si incluso van a un millón de personas pero se puede salvar la vida de un marino espacial tiene siempre que dar la prioridad a un solo marino espacial y entonces esta va a ser la directriz principal del capítulo durante el resto de la guerra no importan las condiciones no importan los objetivos que puedan tener las condiciones lo importante siempre asegurar que el capítulo sobreviva ¿por qué? pues porque dicen si se termina el capítulo se van a ir con nosotros diez mil años de historia somos un capítulo de la segunda fundación los segredos de tierra nos quieren mucho entonces no podemos morir es importante que dejen de hacer las no hagan mamadas no simpaticen con los humanos de hecho esto es algo que los va a poner en conflicto a varios miembros del capítulo sobrevivientes porque pues muchos de estos güeyes no son culeros si quieren a la gente les preocupa el bienestar de la población humana pero pues ahora tienen la orden de que no pueden ni siquiera intervenir si matan a la población humana pues ya es muy su pedo de ellos ahorita lo importante es que sobreviva el capítulo sobreviva literalmente sobreviva el capítulo aquí uno de los que va a destacar más va a ser justamente Uron Grimm que era parte de la tercera compañía de la tercera compañía pero Uron Grimm va a permanecer dentro de la ciudad de Rimm de New Rimm City creo que es el nombre correcto porque bueno aquí tiene como digamos su side quest donde ese güey como que aprende a amar a los humanos o al menos a querérlos porque así al principio es como bien culero y hasta le dice así a sus tropas no los vean no los vean pinches chingrosos pero pues ya después una viejita le regala un rosario le dice no yo voy a rezar por ti que es su puta madre y pues ya el vato es así como que ay no mames que chido es la doña pagadamente este este Euron Grimm va a haber va a estar involucrado durante la una defensa a las puertas de la ciudad donde pues básicamente un grupo de marines quedan afuera de las puertas y se dan pues a la tarea de cerrarlas para evitar que los pinches este orcos puedan entrar pero pues no tiene mucho éxito la misión o sea básicamente terminan ellos rodeados el el guag ya los va a atrapar y pues justamente es ahí donde el capitán Ortiz da su vida ese güey dice pues saben que está la el protocolo seres dice pero bueno él lo usa como excusa ¿no? dice pues güey yo me voy a quedar yo traigo armadura de exterminador yo lo voy a yo voy a detener aquí el avance de los orcos ustedes métanse y si de casualidad cuando se mete ustedes se meten a la ciudad y cierran las puertas meten a un chingo de humanos con ustedes pues qué mejor ¿no? y pues a pesar de que sí lo cuestionan y todo pues al final Urom Green ve el sacrificio de este de este Ortiz y pues él de ahí como que agarra el pedo ¿no? dice nada pues no solo vamos a proteger a los astartes también vamos a proteger a los humanos ¿no? a cualquier costo que pueda haber y de hecho justamente lo bueno lo relevante tal vez de este cabrón es que él va a ser protagonista de varias historias cortas varias historias cortas realmente intrascendentes con muy poca roma historias que son muy de no le puedes agregar más lore cuando ya se cuenta el final ¿no? o sea pues sí de hecho obviamente el spoiler ¿no? al final del día el mundo de Rims se salva pero la mayor parte de las historias cortas de los puños carmesí son historias de cómo están ellos haciendo como la purga ¿no? de orcos de los orcos que están quedando ahí como que en el planeta cómo los van a matar y cómo los encuentran en el bosque y luego los encuentran en los campos están medio puleras hasta ahí dice usted lo de la historia del Rims Might del pinche Land Raider que cobró vida a la verga que es la de esa no te la sabes es la de un Land Raider que estaba dentro del pinche almacén de la fortaleza Monasterio y se supone que fue de lo poco que el equipo que sobrevivió pero pues el pues toda la pinche de tripulación del Land Raider pues murió entonces como que el puto espíritu máquina del del vehículo pues se envergó y empezó a lanzar una puta guerra así sola así contra una banda de orcos que estaba cerca entonces incluso logró matar así al pinche al al warboss porque cuando finalmente lograron inutilizar los orcos como que los orcos se metieron así al 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 Land Raider para como pues para pues para carroñarlo y todo este desvergue y en eso fue que el pinche todo el último el espíritu máquina así hace que se metan todos los orcos incluyendo el warboss y justo como que cierra las puertas las bloquea la verga y se llena y llena todo el todo el interior del vehículo así con con plasma la verga y los quema todos y se muere la verga se muere en mata al warboss a la mayor parte de sus seguidores en una noche y pero pues él también termina valiendo verga entonces es una de esas historias así de de un Land Raider así que cobró vida durante la batería del mundo de Rin por la por la muerte de sus de sus tripulantes y entonces se fue cobrando venganza así el puto carro viviente la verga sí está bien verga y se llama el Land Raider se llamaba Rin Smite como el poderío de Rin así es como en el libro de los amos de la noche cuando se suben justamente un Land Raider y que con ese se van a luchar contra el Titán y ya cuando le ganan al Titán que hasta el Talos se baja y empieza así a abrazar al Land Raider y dice güey en un futuro todos van a saber de tus hazañas y le empieza así a hacer como que cánticos y todo está bien verga es la gente igual aquí también se fue como los grandes este pinche Rin es maita así a ver oi basadote creo que el personaje con más personalidad de los puños carmesinos mira aquí encontré una foto del Capitán Ortiz y yo digo que ese güey tiene mucha personalidad yo digo que ese güey definitivamente se va para top 10 de personalidad qué huevo no sé no no la ves está en el overlay está en el overlay no ah ya no pero pensé que lo habían mandado al grupo ah no a ver déjalo no mames no me sale déjalo ahí está el Capitán Ortiz esta fue la broma más predecible de todas formas está mi cagada mi Capitán Ortiz mi Capitán Ortiz y cómo calificas el comportamiento de los Marines cero en conducta ah no ya es que es que es demasiada referencia güey no 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 bendecida ya ya empezaste algo que no sé si vas a pero bueno este sí pues retomando retomando nuestra lección del día en qué ven que estábamos que ah del Grimm ¿no? del Grimm que está ahí ¿qué más? bueno durante esta tabecía de Pedro Cantor y de sus Marines para llegar a a la nueva ciudad ruin y reunirse con el resto del capítulo justamente se va a dar creo que el episodio más importante de los puños carmesí que bueno el que más nos hace conocidos ¿no? el más popular que es que durante su travesía así a campo abierto al descampado se encuentra en una pequeña villa agrícola pero pues la villa ya fue atacada por los orcos ya está básicamente destruida y lo que se encuentran es que en el centro de la villa pues está un grupo de orcos torturando a unos humanos así a la verga despellejándolos y todo y otro grupo de orcos va a atacar a una señora que tiene a dos niños si no mal recuerdo y pues se los va a comer ¿no? los va a matar o no sé qué madres les vaya a hacer obviamente nada bueno y en eso pues sale un hombre de entre ahí los escombros a intentar hacerle frente al orco pero pues el orco lo agarra lo empieza así lo desverga lo agarra del cuello y a una fogata que está ahí cerca lo acerca literalmente le empieza a quemar las patas le empieza a quemar así como a este Cuauhtémoc entonces todo esto lo ven los puños carmesí pero ellos dicen si nosotros nos aventamos a lo loco pues no sabemos realmente cuántos orcos hay ahí en la villa tenemos que organizarnos ¿no? y hacer como la estrategia y llegarles de sorpresa pero el problema es que en lo que se empieza se empiecen a desplegar pues todos los los marines pues están viendo todo esto ¿no? como están torturando a la población especialmente este güey pero ellos no pueden no pueden atacar porque dicen tenemos que hacerlo correctamente si no pues puede que nos maten ¿no? y está el protocolo este seres entonces estaremos rompiendo el protocolo el chiste es que pues ya al final si logran atacar tomar tomar por sorpresa a los orcos liberan a la ciudad a la población que bueno realmente por este punto ya solo es la mujer y sus hijos porque el vato este que tenían en la lumbre pues ya se murió ¿no? del dolor y pues ya cuando finalmente matan a todos los orcos pues se acercan con la mujer y dicen pues sale güey ya estás a salvo ¿no? ya llégale a la verga ya nos vamos nosotros pero la doña les dice güey no me pueden dejar aquí porque cuando anochezca van a llegar más orcos y me van a matar a mí y a mis hijos ahí finalmente es este cortés el que le dice pues ni pedo realmente es tu problema de hecho el que había encontrado primero la villa y el que intentó el que dio así como que la orden de ayudarlos había sido justamente este cortés y cortés dice no puedo yo quedarme a protegerte ¿no? porque pues tenemos una misión y sin embargo yo sé que pues si te vienes con nosotros pues no lo vas a armar ¿no? no te puedes mover a la velocidad de un marino espacial no tienes la resistencia no tienes no puedes aguantar el hambre el hacer el sueño como un marino espacial entonces el pinche cortés está ahí dispuesto a matarla güey literalmente le va a dar la paz del emperador literal saca la pistola y ya que se la va a echar al plato llega Cantor y dice no, 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 no a ver espérate cabrón ¿cómo vas a matar a esta vieja? pues es que güey no nos la podemos llevar y ya dice Cantor no pues este pues a Chile sí pero no ella no va a morir por nuestra mano ¿no? dale la oportunidad de que venga con nosotros y pues ya que ella se pues se valga por sí misma pues órale pues total que ya al final del día pues no le dicen a la mujer que lo siga pero tampoco la impiden y pues ya la mujer se va atrás de ellos y esos güeyes pues ya se van caminando y va cargando a sus morrillos ¿no? van cargando a sus morrillos y la doña va cargando justamente a sus morrillos pero pues obviamente no puede ir al paso de un marino espacial entonces finalmente la mujer termina sucumbiendo al cansancio llega un punto en el que se desploma de cansancio ya no puede avanzar justo cuando están subiendo por unas montañas y de nueva cuenta no el Alesio dice pues güey ¿sabes qué? discúlpame fue mi error que esta mujer sobreviviera y que viniera con nosotros ahora sí ya la voy a matar y ahí es donde Cantor interviene y dice no pues ¿sabes qué? ¿cómo le dice? tú ya ustedes ya hicieron su parte ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte y el Pedro Cantor agarra y carga a la morra y le dice así como de este ya es tu turno de que alguien te cargue algo así y el Alesio termina cargando a los dos morrillos y pues Pedro Cantor se va a aventar el resto del viaje cargando a la señora ¿no? de hecho después llegan a otra villa donde se encuentran ya no solo a una persona ahí sí ya se encuentran como a un chingo de población y se ven exactamente en la misma situación y digo pues ni Pedro nos vamos a tardar más en llegar a la ciudad pero no los podemos dejar así a su suerte y pues ya van a hacerles el cuento largo al final si llegan como que una selva en la selva pelean contra unos orcos ahí el Alesio Cortés se rifa contra un warbox literal se avienta se sacan un tiro aquí uno a uno cuchillo contra machete ganan esos güeyes y ya le dicen a la población a estos güeyes que los venían siguiendo y además ya están aquí en el bosque en el bosque hay frutas los orcos no penetran mucho en los bosques no les gustan mucho entonces saben que ustedes quédense aquí y ya cuando nosotros lleguemos a la ciudad de Rhin pues mandamos a alguien por ustedes ¿no? ah sí cámara y ahí se quedan y pues ya finalmente este ¿qué más pasa? eventualmente ellos llegan a la ciudad por ahí uno de los bibliotecarios que sobrevivieron que estaban en la ciudad te dan cuenta de que algo importante va a pasar en las puertas de la ciudad pero no saben que entonces pues van todos los marines y dicen güey pues aquí va a llegar o Cantor porque sigue vivo o va a llegar este Snagrot ¿no? y nos va a matar a todos y pues para su suerte llega Cantor pero también llegan un chingo de orcos allá se rifan ya se reencuentran dicen ah qué gusto de verte ah qué chido este Chapter Master que no sé qué y pues pues ya esos güeyes ya están como que contentos dicen ya estamos juntos de hecho en ese momento también les llegan las noticias de que ya viene por fin la compañía de cruzada ya viene de regreso e incluso traen apoyo traen refuerzos incluyendo a una a las legiones titánicas entonces los güeyes dicen no pues ya la armamos y justamente también cuando les llegan las buenas noticias también les llegan las señales digamos de los radares que tienen ahí de que los gargantes orcos ya están terminados los pinches orcos ya construyeron gargantes y ya los están poniendo en camino hacia la ciudad entonces ahí es donde este Cantor pues da la orden ¿no? dice pues ¿saben qué? ni siquiera vamos a intentar defender bueno o sea si vamos a intentar defender la ciudad pero las ahora sí que vamos a hacer un grupo una fuerza de ataque donde va a haber una vanguardia de los pocos marines que tengan este armadura de exterminador van a entrar a los túneles de la ciudad a los túneles subterráneos que conectan con el espacio puerto nuestra misión es que esos güeyes abran los túneles el resto del capítulo pues va a entrar así al espacio puerto lo va a liberar de los orcos ¿con qué? pues con la finalidad de abrir el espacio puerto liberarlo armar reactivar los sistemas de defensa planetarios para permitir que los refuerzos pues puedan aterrizar las legiones titánicas puedan desembarcar y que las legiones titánicas se enfrenten a los gargantes porque pues nosotros como marines espaciales normalitos no vamos a poder hacer frente a pues un grupo de gargantes y pues ya de partir de ahí el resto del libro es puro volter porn o sea no hay como que mucha avance en la trama simplemente es este Cantor y su grupo pues rifándose por ahí hay un un grupo importante de estos marines un devastator squad este grupo pues esta unidad que ya ni existe creo que eran unos marines first born pero que traían unas pistolotas así como un rifle gigantesco de francotirador y un rifle de plasma y un este un last cannon que bueno estos güeyes tienen como su etapa ahí de así como de publicidad así de cómprate un devastator squad finalmente cuando ya están ahí en el espacio puerto comienzan a liberar una parte importante del del lugar y a quien se encuentran es a nada más y nada menos que a Ursoj Machul el este warbos que había estado en Bad Landing y que había matado a los capitanes de la décima y de la tercera compañía y pues tanto Cantor como Cortés se le cuadran ¿no? se dan cuenta que está ahí enfrente de ellos y dicen pues güey nos tenemos que rifar pero también tenemos que liberar el espacio puerto y es cuando le dice este este Cortés a Cantor no pues sabes que ustedes síganse yo me voy a quedar aquí yo me voy a rifar yo tengo una un pues ahora sí que un un tiro de honor contra este cabrón entonces este váyanse ¿no? y yo voy a quedarme a luchar tanto para derrotar este güey como para pues distraer a los orcos ¿no? a los orcos a los boys y a los pinches Grechi pues ellos van a ver como que esto es entretenimiento ¿no? entonces mientras yo les dé entretenimiento ustedes van a tener como la vía libre y pues ya Cantor así como que ay no mames güey mi novio ya se va a morir pero bueno y agarra y se va güey el pinche Cantor con el resto del equipo Cortés se queda y cagadamente güey pues cuando Cortés intenta acá soltarle unos pinches este plomazos pues se da cuenta de lo que de que estos los orcos de Snagrod traen este como campo de fuerza ¿no? este este halo de hierro piratón y dicen güey no lo voy a poder matar con la pistola entonces pues como que se acordó de cuando vio la película de Dune y saca un cuchillo y dice bueno pues con el cuchillo se lo tengo que enterrar pero se lo tengo que enterrar despacito para que pueda penetrar por su campo de fuerza y ya ahí acaba como que la historia ¿no? del buen Cortés de que se queda de que se va a rifar así con cuchillo contra garra hidráulica del este Warboss y pues ya finalmente Cantor logra llegar hasta la cima del espacio puerto lo liberan matan ahí un chingo de orcos y justo cuando ya están como que intentando echar a andar acá en las computadoras y decir sí no ya la verdad ya va a funcionar esta madre llega en un avión ahora sí este Snagros se encuentran por fin con este Snagros que lo curioso de Snagros es que a diferencia del resto de los de los Warboss que se habían encontrado de los caciques orcos Snagros anda desnudo o sea literalmente anda nomás pero con calzón porque no trae armadura de poder no trae garra hidráulica no trae este pinche metralleta pesada amarrada así en los brazos ese güey es un obviamente es un orco muy grande mucho más grande que el promedio pero a diferencia de los por ejemplo Gaspool este güey no trae armadura de poder este güey anda así como como Gorko y Morco lo trajeron al mundo aquí pues este güey se le termina cuadrando pero a Cantor y Cantor ahí se da cuenta de que Snagros justamente lo que tú decías identifica tanto a los puños carmesí en general como a Pedro Cantor en particular como trofeos ya ni siquiera los considera enemigos sino que para él sería como un logro un honor tener pues la cabeza del chapter master de los puños carmesí y hasta te dicen que en su cinturón ese güey va cargando los cascos de otros tres chapter master no recuerdo de qué capítulos eran probablemente de capítulos ahí genéricos intercambiables pero pues sí este güey se cuadra se da cuenta dice ¿sabes qué? si nos agarramos así a plomazos todos contra todos ellos nos van a ganar porque ellos tienen apoyo aéreo y por ahí andan los gargantes entonces como no queremos llamar la atención de los gargantes y que bombardeen el espacio puerto pues Pedro Cantor le canta un tiro a Snaggrove así tiro derecho y los dos se bajan así como que del espacio puerto van así como que una a una plataforma de aterrizaje y pues ya finalmente ahí se arma el tiro ¿no? Snaggrove dicen que trae un un volter literal un volter de mano y que toda la espalda la trae llena de armas de combate de cuerpo a cuerpo ¿no? cuchillos hachas espadas y bueno Pedro Cantor creo que este ni lo habíamos mencionado ¿no? que su armamento que trae en una mano trae un storm volter o sea de estos volter que se montan en la muñeca como los que usan los caballeros grises que se llama la flecha de dorm y en la otra mano ajá trae un power fist que yo sepa no tiene un nombre en particular o sea no tiene no está no está bautizado pero pues trae un pinche puñote así de poder bien de color carmesí y también digamos como arma digamos de auxiliar trae una gladius o sea una espada corta pero pues una espada de poder pues total que ahí se da el tiro pues es un tiro ahí genéricón ¿no? se supone que el primero se agarran a plomazos ah también trae este Pedro Cantor un halo de hierro entonces pues al final del día los plomazos no les hace nada a ninguno de los dos ya se agarran a madrazos cuando Cantor intenta soltarle acá un pinche puñito así devastador a Snackrot pues se da cuenta que el campo de energía de Snackrot no le va a permitir darle un golpe por lo tanto saca el güey su gladius y pues acá intenta como que estarlo toreando y todo al final le gana la espalda a Snackrot y pues logra perforar con su con su arma ¿no? con su gladius el campo de energía después le da un puñetazo con el que se supone que le destruye el hombro y una parte importante del pecho y pues finalmente ya Snackrot está puesto para morir ya literalmente Cantor se está preparando levanta su espada para meterle acá un pinche pues decapitarlo finalmente pero justo llega un grupo de aviones orcos de fuerza aérea orca y empiezan a pues a balasear a Cantor Cantor se da cuenta que pues las balas que le están disparando son balas cabronas ¿no? de un pinche avión por lo tanto no puede quedarse ahí a recibir los madrazos por lo tanto se tiene que quitar y pues finalmente Snackrot escapa Snackrot se alcanza a ir y pues se va y el pinche Cantor se queda así como que enojado dice vale madres finalmente también llega este Cortés y justamente llega pues como decíamos ¿no? ya sin un brazo ya todo destruido pero ya llega después de haber matado al al Guarvos ¿no? al este al este vato que no creo como se llama este más que Ursojma lo logra derrotar pero pues en el camino el güey pierde parte de su cara y un brazo completo y pues este güey Cortés dice no pues Cámara hay que seguirlo hay que seguir la batalla y ya le dice este pinche Cantor que bueno él tiene tantas ganas como todos de seguir la batalla de ir a alcanzar a Znachrod y matarlo pero pues su prioridad en ese momento es ayudar a que se haga el desembarco de los de los titanes del del mecánico para que le hagan frente a los gargantes y en todo en todo caso apoyar pues con el desembarco del resto de las tropas que van a ir a apoyar a los puños carmesí y pues ya básicamente eso es como concluye digamos la 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 batalla de 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 Rhin cuando llegan los refuerzos pues la mayor parte de las fuerzas orcas ya estaban en en cierta medida en retirada las fuerzas que se habían mantenido en la ciudad habían logrado repeler el ataque y habían acabado como con ciertos elementos de mando del del guajo orco sin embargo los orcos no estaban derrotados nada por el estilo los orcos todavía permanecerían en Rhin por los próximos diez años y duraría diez años la batalla la la guerra abierta en contra de los orcos todavía después de la guerra contra los orcos permanecerían durante varios años más en campañas de purga ahora sí que buscando hasta el último rincón del planeta para expulsar a los pocos orcos que quedaran también justo en estas historias de este Huron Grimm nos explican que igual ese es Lord fresquecito de los puños imperiales que pasó con Cortés que es que se sabe que tuvo como un desencuentro por así decirlo con este Cantor y si bien Cantor no lo exilia si le dio como la misión de que se llevara a diez marines y fueran a buscar a este Nasroth hasta Charadon ahora sí que en la ruta entre Rin y Charadon intentar interceptar Snagros y en el peor de los casos enviar su ubicación de regreso para que el resto del capítulo pudiera ir a buscarlo o en el mejor de los casos que lo enfrentara y él regresara con la cabeza de Snagros a a a New Ring City o bueno al mundo de Rin y pues ya les digo el resto de las historias de los puños carmesí realmente se trata pues de esos haciendo como su campaña de guerrillas en contra de los de los orcos se sabe que hubo un grupo de puños carmesí que participaron durante la treceava cruzada negra en la defensa de Cadia y pues ya a partir de ahí pues parece ser que el capítulo tuvo una cantidad fuerte de bajas de las trescientas y pico que tenían cuando se da el inicio de la invasión del mundo de Rin menos de doscientos sobreviven ya quedan muy muy vergueados pero justamente uno de los primeros lugares que visita la flota Indómitus de de Guilliman después de la cruzada de la treceva cruzada negra va a ser justamente el mundo de Rin porque este Guilliman se entera pues de esta guerra de resistencia que habían estado llevando a cabo los puños carmesí entonces él vuelve digamos una de sus prioridades que eso el mundo de digo que los puños carmesí sean de las de los primeros capítulos en recibir refuerzos primaris justamente llega Guilliman Guilliman se encuentra con este Pedro Cantor Pedro Cantor pues le jura fidelidad y está súper feliz de conocer un primarca y Guilliman en intercambio le deja más de quinientos marines primaris y pues evidentemente personal capacitado para que les ayude a volverse primaris a los marines que se habían quedado ahí curiosamente digamos la conclusión que puedo yo extraer de esto es que sabemos que Pedro Cantor sí sí cruzó el Rubicon sí se volvió un marín primaris porque después lo veríamos en la guerra de Vigilus pero pues en teoría yo supongo que Cortés sigue siendo firstborn ¿no? porque pues ese güey se fue a la verga a buscar a Snadrock y se perdió ya nunca sabemos como se fue a buscar al Snadrock se fue incluso porque justo cuando se va a buscar al Snadrock es cuando casi casi nace la cicatrix y entonces el cabrón se pierde pues ya no está muerto no está killed in action confirmado pero está mía perdido en la acción el cabrón sí sí justamente no se sabe yo te sigo en shock de qué tan hater fue ese orco o sea literalmente uno contra uno al estilo espíritu vengativo uno contra uno me vale más lo que sea no me importa ya que me pase güey pero es que soy el hater número uno güey o sea no mames me sorprendió a huevo podemos todos aprender un poco de Snadrock y hasta lo hasta lo hasta lo que se llama lo lo sustituyeron a Cortés por Isidore un halius que es el siguiente capitán actual de la compañía se supone que sobreviven 128 cabrones y por eso es que la primer compañía como tal ya tiene 128 marines en vez de los 100 que indica el códex estartes como para honrar a los 128 que que sobrevieron a Rin o sea 128 a la verga que fue lo que los sobrevivientes pues ahí entre ellos Cantor y Cortés ¿no? pero pero pues a la verga y además pues también porque justo cuando cuando el Giri Man regresa ajá también los estos nace la puta cicatrix maledictum y entre otras situaciones y ahí es cuando también Rin empieza a ser casi bueno está próximo a ser asedido por fuerzas demoníacas y eso hace que Giri Man llegue justo en ese momento lo salva a la verga y les dé los primares de una vez así de y este y de ahí empieza ya también con eso la cruzada de la venganza pero pues el que se fue de la verga les fue de la verga así no solo ellos también a la a todos porque también lo que no se dice mucho en la batalla es lo de de que también está la gobernadora planetaria hace una pinche defensa así con la pues ella se encarga de dirigir a toda la pdf a la aeronáutica imperial y si a todo ese desverga en la en el mundo de Rin con un chingo de bajas con un buen de cazas y bombardeos que tienen de hecho se llama la guerra del aire de de Rin y ya los que llegan como tal para los refuerzos es el comisario general Mordred Van Horsik que es el que trae todos los refuerzos tanto titanes también vienen otros capítulos hasta artes igual venían miembros de los dark angels los white scars de los señores de la tormenta panteras blancas ángeles en carmín blood drinkers minotauros y hasta puños imperiales no nos dicen cuántos exactamente pero los ángeles oscuros es lo que habíamos visto que tenían los puños carmesí consideran que tienen una deuda de sangre con los ángeles oscuros porque fueron de los primeros que llegaron llegaron a los putazos exactamente y luego incluso hay otra batalla que posteriormente es como estas épicas de la purga posterior que se llama la batalla de la garganta del traidor que es una batalla que tienen ahí en una de las montañas de Rin de la montaña Jaden donde quedan todavía pues orcos escondidillos por ahí y pues si dan una buena batalla y van los cabrones allá pero pues como que un poquito Pedro se confía y los puños carmesí terminan siendo rodeados en lo que es la puta barranca y pues prácticamente todos los Thunderhawks son perdidos o dañados en batallas previas entonces no hay como posible evacuación ni apoyo aéreo y pues dicen no pues ya vamos a valer verga aquí ¿no? entonces es cuando de repente llegan unos este rangers del mundo astronave de Alaytok ajá de Eldas liderados por por como se llama este cabrón por Eldor a testar Bane que es un güey pues hay un cabrón un farcir de Alaytok que es uno de los mundos astronave que es el creo que es el blanquito ¿no? con verde Alaytok si no mal recuerdo o no me acuerdo a la verga no azul el amarillo con azul es Alaytok ya me acuerdo y el tan es el blanco con rojo con verde perdón y es cuando interceden y digamos le salvan el culo a Pedro y a los demás y de repente así como tan rápido llegan tan rápido se desvanecen y desmadran a las últimas bandas orcos que quedan ahí en la garganta del traidor pero si no es porque llegan estos 20 celdas a tiempo que nada más es así como de X llegan unos celdas y salvan el día y se van entonces bueno es que pedo con esa historia pero bueno este es que nada eso lo hablaban en el códex así de los viejitos del quinta edición creo cuarta no me acuerdo pero si era una batida de esas posteriores después de que terminaba la la guerra como tal bien 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 era esta y también hay que decir como el pinche Cortés mata a este Urso le mete una puta granada crack por la garganta eso mata la mayoría de las cosas pero bueno si pierde el brazo y pues valió valió verga ahí el el Cortés ya luego se pierde y pues quien sabe donde ande pues a lo mejor ya está también muy bien muertazo ahí pero pero bueno la esperanza es lo último que se pierde o a lo mejor está el otro del puto lado de la galaxia perdido luchando ahí ese güey es es inmortal yo creo que ese güey va a regresar en algún punto ese güey pues es y toda su toda su pinche fama lo hicieron envasado en que el cabrón es inmortal es literalmente va a aplicar un Caldor Drago a la verga así no sé y de repente vaya a salir como un puto meteorito cayendo del cielo y va a salvar a Pedro Cantor así a la verga y lo van a hacer primaris no lo sé como va a ser en Space Marine 2 así no me explicaron nada más pasaron por mí me aventaron así en Space Marine 1 en la escena post crédito así como la escena de las películas de Marvel donde salía el Thanos así agarrando el guante cortes así agarrando un guante rojo así no mombe y ya alicio cortes los espera en Infinity War para refuerzo con el gas cool sí y pues ya nada más lo último que se sabe de bueno digamos el último Lord Choncho que ha recibido el capítulo es justamente su participación en la guerra de las bestias y en la campaña de Vigilus eso ya lo vimos un chingo de veces ya tenemos como cuatro capítulos ahí de la campaña de Vigilus váyanse a ver pero pues bueno ahí vimos que justamente se reencuentra este Gilliman con este Pedro y pues de hecho no mentira no es Gilliman es este Marnius Calgar se encuentra con este Pedro y bueno vemos que Marnius respeta mucho Pedro y lo considera su igual al grado de que lo vuelve su segundo al mando ahí en toda la campaña de Vigilus y bueno los puños carmesí ahí tienen enfrentamientos principalmente contra los Gin Steelers que estaban pertrechados en una de las ciudades y justo bueno ya igual lo vimos en ese episodio del famoso momento más oscuro de los puños carmesí que fue una misión donde se les dio la tarea de no permitir que salieran nadie de la ciudad porque pues decían si dejamos que salgan los refugiados pues puede que haya Gin Steelers y se vayan a otra ciudad y ahí comience otra infestación Gin Steelers entonces va a ser un cuento de nunca acabar por lo tanto los puños carmesí se vieron bueno los soldados de los puños carmesí se vieron obligados a disparar contra la población civil que intentaba huir de la ciudad y pues bueno si bien no recibieron ningún castigo porque estas eran las órdenes si fue un punto de mucha pena para el capítulo en general y ellos hasta la fecha lo siguen recordando como una de las peores atrocidades que han hecho verga un 2 de octubre básicamente básicamente eso sería como el lord de los puños carmesí revisando un capítulo pues no tan necesariamente tan protagonista pero pues ya vemos que si tiene bastante historia ¿no? pero si es icónico los cabrones los poster los originales los conoces si les digo los ultramarines podrán tener mil portadas y hasta presumirlas todas pero quien tuvo la primera siempre serán puños carmesí y nadie más y a los que siempre le hacen homenaje esa pinche imagen siempre la han reproducido como 20 veces diferentes si no es más cambien de ilustradores hay que hacer ese imagen si la han hecho como 3 veces está bien verga pero de hecho el año pasado no me había fijado pero el güey que va cargando yo pensé antes que era una granada pero ya vi que es la cabeza de un puto orco el que está agarrando así como del sombrerito el que está así con la mano levantada así como cargando así como como que trae la mano no sé ahorita se ve en la donde si están haciendo las tantas y trae como en la mano una cabeza de un orco de hecho creo que es Pedro creo que es Pedro porque Pedro es el que está levantando el puño porque es el güey de la del el líder del señor del capítulo la trae como bola de pelota de fútbol te digo igual en la remasterizada sale también así cargando la pinche cabeza y a ver si me di cuenta si no es una cabeza no sé que era una granadita no sé que era a ver oye si es cierto mira nomás ahí no se ve tan chida ahí sí como que le tienes que poner más imagínate bueno ahí sí ya es otro ahí sí ya es otro pinche de Space Marine pero pero no importa sí se nos nos Pedro Cantor pero y pues yo realmente les digo el problema el problema de este capítulo es que tiene bastante bastante historias bastante novelas y artículos pedacitos de White Dwarf pero el problema es que siempre son genéricos como la chingada de güey es muy difícil encontrar algo así como que digas esto es un dato bien importante que les da carácter que les da su aspecto único no no la neta no los puño carlos sí se adolecen de eso y recuerden que los pueden personalizarlo en Space Marine 2 y se pueden poner un puño carmesí a la verga de hecho ahí sale el segunda founding y hay puño carmesí luego luego de los primeros que salen y si no tienen si no tienen Space Marine 2 pues ahí está el server de Roblox de Space Marine como el que te mande el de Logan Grifner así para jugar como para jugar como Logan Grifner así como Talos así en en ahí lo manda el grupo en en esa mierda este igual los pinches servers de de Roblox de Space Marine no más mi Space Marine el Space Marine en casa y si no no más si quieres pones el puto video nada más que está en cagadilla no se ve tan mal no güey si lo jugaría no he visto que hasta ahí así luego luego he visto así de TV Azteca Deportes métete a nuestro server de Roblox donde vas a poder conocer al doctor García Martinoli están los putos muñecas de sus pendejas en Roblox así no se ve mal y no mames pinche Roblox que pasó es el futuro el futuro es ahora no mames pero bueno despedimos este episodio con una frase acerca de los los puños imperiales los puños imperiales de los la misma mamada nada más que el rojo del otro este hemos sido gravemente heridos pero aún nos mantenemos firmes con el fuego en nuestros corazones aunque piensen que estamos derrotados les enseñaremos lo contrario Pedro Cantor Chapter Master de los puños Caramesi excelente excelente entonces pasamos a bueno ya agarré la costumbre de pluggear las cosas importantes al principio y no al final porque si alguien me dijo muy atinadamente así de wey para que si al final ya se lo escuchan los que ya saben todo eso pero bueno vamos a la 5 de 5 rápido literalmente una 5 de 5 de Void dice ahí alguna situación que recuerda en donde la Death Watch haya caído en una situación contra demonios y los caballeros grises contra alienígenas saludos panda ah o sea de que justo es lo que le preguntó el Void pues como tal no es que de que soy de la Death Watch no wey veo un demonio no wey yo no me meto soy de los caballeros grises y veo un alien no no con esos no wey no pues no le dice no es mi jurisdicción no no esa no me toca joven esa no me toca se va a la verga porque ya porque ya ya acabó su turno entonces ya tiene que ir a a pasar turno ¿no? pero bueno no pues si o sea hay un audiodrama no me acuerdo en cual donde se enviaron tan vergasos con un con demonios de Slaanesh vergasos literalmente ¿no? igual a Eisenhorn igual a Eisenhorn por ejemplo a Eisenhorn era de la Hordocenos y con lo que menos estaba investigando siempre eran putos aliens wey se la pasaba investigando demonios y herejes y cuanta puta madre bueno en el primero sí a los a los de Slaanesh a esas pendejadas por libro y medio cumple su labor y su labor es investigar lo que se le plaza ya después le vale verga sí pero pero si obviamente no se rajan el otro por el otro de agarrarse a putos con demonios de su aliens pero así exactamente no me acuerdo esa de los es un audiodrama de la Hordocenos donde se compran una versión inquisitorial a un mundo astronave y para ver si no hay Eldars y terminan putiéndose con con demonios de Slaanesh casual sí hay un códex de caballeros grises pero de hecho creo que es el de cuarta quinta edición no sé es de los primeritos temprano donde sí hay como una serie de pasajes así como de episodios hay caballeros grises contra Eldar caballeros grises contra Tau caballeros grises contra su pinche madre que bueno es como el pretexto para que hagas tus jueguitos sí se puede jugar es obvio que la Deadwatch va a decir miren si la puta misión se trata de demonios pues no mames qué verga nos importa los Grey Knights o sea si ya se encuentran como si es una ya dentro de la misión de repente estás luchando contra los putos Eldar y llegan unos demonios de Slaanesh pues dices yo no les voy a disparar a los Eldars a los Grey Knights que les disparan a los aliens digo a los demonios pues no pero pero sí hay sí hay casos de los Grey Knights luchando contra mis senos pero güey tampoco crees que haya sido hay varios libros de eso no o sea es un pasajito a lo mucho sí tienen sus funciones pero por eso no le rajan a los a los madrazos eso sí eso sí nunca y 5 de 5 si el emperador recuperara sus poderes y viera el culto religioso en el cual se convirtió el imperio ¿cómo creen que reaccionaría? ¿seguirá adelante? ¿o será un hard reset? saludos desde Bogotá, Colombia mira hay un te recomiendo mucho hay una serie que se llama The Emperor Rejada Text to Speech Device o simplemente TTS ahí lo puedes encontrar ahora sí que lamentablemente acabó pero es una muy buena representación de lo que pasaría si el emperador pudiera simplemente ver el estado del imperio pero yo creo que el emperador sabe muy bien en qué situación está simplemente pues no está en la mejor condición para hacerlo ¿no? ya si te quieres ir muy loco yo siento que el emperador va a regresar pero todo el mundo va a decir oh qué bien que regresó pero es Horus pero es Horus bueno entonces eso va a cambiar mucho pero esa es mi teoría esa es mi teoría loca esa es mi teoría loca esa es mi teoría loca pero bueno Horus bueno Horus bueno Horus no apellido herejía Horus lealtad cómo no cómo no pero bueno si tan solo no le hubieran puesto herejía si se llama malo el primer nombre pero bueno pero sí creo que literalmente esta pregunta ya se hizo bastantes veces tanto que ya le hicieron una serie no muy buena serie por cierto 5 de 5 si el emperador recupera no espera a ver si lo he copiado de nuevo 5 de 5 un rey fénix se ha enfrentado a un primarca ay cabrón ya estamos haciendo hasta donde yo sé no güey no es buena pregunta pero según yo no lo máximo que hemos vivido o sea si hemos visto varios señores fénix agarrarse putas con space marines no recuerdo de Jain Sar ¿no? cuando se agarra a vergas con talos y compañía en las de los amos de la noche pero con primarca no güey con primarca no o sea se ha agarrado primarca con avatar de kane eso sí con señor fénix con algunos de los señores fénix no eh con algunos de los señores fénix así directamente primarca con señor fénix no y si tuviera que apostar primarca toda la puta vida toda la puta vida que le va a durar un señor fénix que los señores fénix son muy verga o sea tampoco les quito a lo mejor si le pueden dar una batalla y hasta herir un primarca pero pues de que se lo chinguen y menos a un demonio ¿no? un primarca demonio pues no quizá un guilliman a un guilliman pues a lo mejor sí ¿no? pero y también depende de qué señor fénix ¿no? si es Jainzhar si es bueno hay un puter ya ni me acuerdo de todos los nombres de eso además son inmortales ¿no? los cabrones reviven entonces tampoco hay tanto pedo si se mueren los exarcas sí es como contra león es como oh no y quien más tendría quien más así te diría así como ah no mames el que yo diría así que si de ahí una batalla sería este Magunra ese güey sí es una verga también el que casi se chingó solito casi casi se chingó solito una puta flota enjambre es este güey es el el funder de los dark reapers ese güey o nada ya he internado porque mira ya he internado hasta se la chingó este talos y sus y sus carnones o sea y pues aunque talos y ellos son verga pues son space marines ¿no? o a surmen o fuegan quizá nada más aparte de de Magunra cierto sí es cierto sí es cierto bueno entonces vamos a la siguiente de Brandon aún de vacaciones Brandon Puga un saludazo dice ¿qué onda? banda aquí el Brandon aún de vacaciones pregunta para la 5 de 5 ¿cómo creen que sería el imperio si los capitanes escudos hubieran puesto las pilas y los custodes se hubieran puesto a gobernar el imperio después de la desaparición de los primarcas y el internamiento del emperador en el trono dorado pues data como tengo que sacrificar mucho de mi tiempo de sueño para hacer mis tareas de la carrera cada vez me estoy identificando con Magnus por lo de guerrero erudito ni modo tendré que proceder a hacer nada malo muy buena muy buena pues como yo digo que no fue cuestión de que se pusieran las pilas sino más bien supieron seguir órdenes y ese es el problema de los custodes de que los custodes no tienen como que esta voluntad propia excepto lo que sea que está haciendo valdor pero no siento que haya sido como que ah no es que nos tenemos que poner las pilas y poner el premio sino más bien las órdenes eran no pues esperen tal cosa pues que que regrese o que pase esto todavía ni sabemos entonces ellos hicieron lo que tenían que hacer que es esperar y simplemente copiar con el hecho de que ya no tienen como que este líder y pues simplemente están esperando lo siguiente que es lo siguiente no sé pero bueno digan su opinión yo creo que aunque hubieran los custodes intentado tener así como una pues un acercamiento más proactivo al imperio no hubiera cambiado nada porque al final del día el cambio del imperio no fue de un día para otro literalmente fueron diez mil años además son bien poquitos sí aparte son diez mil personas nada más el imperio tiene un millón de planetas o sea todavía cuando es la guerra de la bestia han pasado dos mil años y todavía el imperio es medio secular o sea todavía no está tan invadido por la religión entonces pues fue un proceso súper largo no pasó de un día para otro así como que llegaron ya ahora todos somos religiosos sino que pues fue gradual y como dice bien que que van a ser diez mil personas contra un trillón por más picudo que seas no vas a poder hacer mucho digo en la vida real el cristianismo estuvo prohibido durante siglos y eso no impidió que sea la religión más importante de occidente sí completamente de Europa ok ok entonces vámonos a la siguiente de Paz Daniel dice pregunta de 5 de 5 si estuvieran en algún momento de Warhammer 40k del milenio 30 ok en adelante cuál sería y qué harían yo en la gran cruzada y la herejía de Horus con Tracing el infinito viendo todo con mi comidita y mi Dr. Pepper what the fuck y al final si consigo escapar de Tracing para no estar en su colección más o menos los primeros cuatro inquisidores what the fuck está pasando aquí estás haciendo un fan fan canon o algo así tomo su lugar o en el milenio 41 extorsiono a Gilliman por mi silencio del imperio secundus para que te para que me dé un mundo paraíso y chingo de las más hermosas de batalla bajo mi servicio tampoco son prostitutas solamente te digo los mundos de placer ya les enseñé ya les enseñé en el episodio pasado cuando jugó Space Marine hay un pinche servidor así en un o sea un servidor de capítulo no servidor literalmente de los serps y de los que no pudieron ser escogidos para el capítulo así literalmente trapeando el pinche solo ahí en la nave o sea literalmente todos seríamos casi el 99% de nosotros seríamos ese pendejo así nada más que seríamos o sea yo por ejemplo sería el güey que está atrapiando la nave en una pinche nave de la batalla de Fall cuando me abordan los guerros de hierro y me meten un puto balazo con Volter en la cabeza no fácil yo voy a rockear forever and ever forever and ever oh no soy un servidor ahora no no pues si hay un momento muy cagado en el juego donde le dicen así igual un servidor no un servidor de los ya lobotomizados sino de los servidores de capítulo y el tecnológico le dice no pues tu nueva tarea es limpiar las pinches letrinas de la nave no no mames pues o sea sé que y literalmente le dice así como de pues es que si tengo mala vista pero pues puedo hacer otros trabajos ¿no? o sea como cargar cosas o no me mande por favor allá ah bueno te estás negando a hacer tu tarea entonces eso quiere decir que estás de acuerdo a ser convertido en un servidor ya no bueno así voy a limpiar las letrinas a la verga es que imagínate las cacotas de los Space Marine no mames no mames el baño del Taitus no mames no no del cálgar así si esa imagen del cálgar en el baño no 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 qué horror pero bueno no no qué horror pero no híjole es que un mundo de placer no es como un prostíbulo 24-7 no un mundo de placer es simplemente un mundo cómodo o sea eso es todo o sea el pincherio no está contaminado exacto no no tienen ahí tienen ahí un burdelillo pero pues no mames burdelillos hay hasta en los mundos colmena en todos lados o sea si algo no va a dejar de ir de hacer la humanidad es ir a burda y les botas ni modo yo me voy a necromunda wey ya quiere de mis pequeños favoritos son The Warriors wey ya ya chinga su madre ya si me voy a morir por contaminación en el DF pues porque no hay chinga su madre que me maten por snus nu las pinches esas del clan de necromunda las puntas exacto ya luego me termino mi vida metiéndome la testosterona y la y la tran que se andan metiendo los otros cabrones y ya huevo huevo pero no probablemente me moriría rápido pero no qué pedo con la pregunta además se extorsionaría a Guillermo es como Guillermo ah sí wey termina mal me deja extorsionar por un wey que tiene techo de lámina no no mames así de ese mínimo te diría no pues es el loquito no le hagan caso es como que ah bueno firmenle su oficio firmenle su oficio díganle que sí al pendejo pero bueno entonces esas serían las 5 de 5 wow cumplimos con todas las 5 de 5 es impresionante ahora sí que estamos en rol definitivamente si quieren más contenido Facio está subiendo su gameplay de Space Marine 2 lo está haciendo con más información de lore o sea no es he visto muchos gameplays y mucha gente es nueva en el universo de Warhammer entonces definitivamente este es un gameplay distinto porque si te explica más o menos cómo están las cosas los detalles del fondo etcétera etcétera ha sido divertido ver la gente ver por primera vez un querubín y simplemente terrorizándose está bien cagado sí no mames está bien cagado es bicho carita así toda bien castrosa así como de emputados están así como los querubines sí los entiendo sabes que tiene un chingo de amor por el detalle del juego la verdad eso sí se la mamó también si verdad sí le opción mucho empeño y galleta ahí en en los detallitos así mínimos así hasta de un pinche guardia imperial ahí rezando güey o sea no sé está muy muy bien del juego fuera de todo lo demás está muy padre ya me aventé mi rant en el capítulo que va a salir antes de esto entonces estamos ahí véanlo acerca de ese desmadre de Space Marine muy buen rant y pues la campaña yo creo que ya casi acabamos la campaña porque ya estamos en el último el último mundo ese donde estamos luchando contra el caos ajá entonces ¿cómo se llama el jefe? el sorcerer Imura Imura está chido el güey está chido estuvo chida la escena donde salió el cabrón y me gustó la batalla así de como de jefe contra ese güey sí pero aparte dicen que no sale nadie súper importante y Calgar ¿qué güey? no sale Calgar cabrones o sea de todos modos además que quieren que salga Magnus y se enfrente con Gilliman avance en la trama sí pues nada también luego sale Gilliman o sea porque el juego se acaba así como muy Clipcanger o sea por lo que ya vi y pero pues nada más o sea quién sabe este pero el juego está muy bien entonces lo vamos a seguir yo creo que incluso en el siguiente episodio yo creo que ya acabamos la campaña si me apuro yo creo que la acabo y pues también darle las operaciones porque las operaciones también están padres porque le aumentan ¿hay historia aparte o solamente son como misioncitas? no se tiene historia pues es que son como misiones paralelas a las de la campaña entonces por ejemplo la misión que estaba ayer haciendo donde estaban luchando contra los tiranidos en la ciudad en la ciudad colmena o sea tú estás como intentando llegar a poner la baliza para comunicarte con Calgar en el coro astropático mientras los otros güeyes que son los que estás haciendo en la operación van a matar al Hype Tyrant y de hecho en la operación te enfrentas al Hype Tyrant que no la he jugado pero y o sea literalmente ves o sea lo que estás o sea son paralelas porque lo que ves en la operación estás viniendo en la misión y viceversa o sea porque escuchas a Titus hablándote en la misión así como de ¿cómo van a la verga? este igual en la misión cuando juegas con Titus se ve cuando cuando en la operación matas al Hype Tyrant en la misión de Titus se ve como sale el pinche así como el rebote psíquico de que se murió toda la mente colmena y se mueren los tiranidos entonces está está padre eso y está cabrón o sea te digo ayer estábamos jugando y de repente nomás me costó un chingo matar al Carnifex y de repente güey llegan tres Carnifex y dicen no man no me sale a ver ya es dismunición y con un puta cuadro de salud y de repente sale así como la parte no hemos matado a la bestia así como el pinche rebote psíquico y se mueren todos los tiranidos así como así como planetarios y así la punta onda de la mente colmena así como en todo el planeta disipándose y yo dije que pierde estos Dark Souls con el jefe doble que te sale ya no me acuerdo cómo se llaman igual ayer cuando me estaba luchando contra el Imura güey contra así me sentí sin Dark Souls a la verga así ojos así salían así como ojos en el escenario güey así aventando poderes güey invocando a minions güey no mames o sea está padre güey o sea sí está está chingón me gustó lo de los jefes pero pues ya yo creo que lo acabamos en el siguiente yo creo que mañana grabo el siguiente episodio lo estamos grabando en vivo y se han estado subiendo gente ahí los tienen y los pueden encontrar este no los que los dos el primer episodio y bueno el primer y la mitad del segundo salieron un poquito mal porque no escuchó el audio del bueno de los diálogos del juego sí de los diálogos no entonces ahí pero ya lo arreglamos y no hay no hay mayor pero en todos modos tiene subtítulos luego me dicen ¿por qué lo juegas en español de España? porque no mames ¿por qué lo juegas en español de España? cuando puedes escuchar no quiero escuchar literalmente al Titus le dicen en español de España Titus capitán teniente Titus teniente Titus lo necesitamos en la cubierta él es el capitán él es el sargento Gadriel lo va a acompañar es que no sé por qué les vale verga a los españoles y les acabo Chiron ¿Ciron? Chiron ay no 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 es que no sé por qué les vale verga a los españoles os he escuchado a cientos de españoles así de ah bienvenidos a mi gameplay de Minecraft como ¿what? y les vale verga o sea simplemente es como que pues qué es español yo hablo como quiero es como a la verga tengo que respetar eso pero pues también no mames pero también hay límites vamos a jugar Jalo Reach Garsof y sí hijos de la chingada pero bueno sí sí pero ahí están ahí también le quiero enviar un saludo a Beto Z que también es mi hombre en YouTube siempre está ahí con los pinches streams el Jesús Adolfo que también se muestra en los streams el Jumper por unos más además de todos los demás Patreons Brandon Brandon Puga hasta este compa que nos hizo la pregunta bien cagada la de ahorita la de Garían si fueran estuvieran el Paz Daniel también un pinche saludote etcétera etcétera también en el grupo ya lo ubiqué sí no 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 mames pero el Jesús Adolfo sí 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 también está en todo ese cabrón eh el Jesús Adolfo Mussolini Napoleón de Jesús sí su puta madre bueno Jesús Adolfo Hitler así le puso Jesús Adolfo Jesús Adolfo Mussolini Napoleón de Jesús ajá su puta madre y luego dicen ¿por qué no me pelan las viejas mi chingada sumada? ay ay pero bueno pero para todos los miembros de los Patreons pues ya saben ya estamos grabando cápsulas las cápsulas anteriores fueron las de Parias y las de Crut que igual ya están aquí subidas en el canal ya se liberan para todos pero pues los que estuvieron de Patreons y miembros nos pudieron ver como una semana antes entonces igual ¿qué más les decimos? el club de lectura si hay que darle una fecha creo que le podemos hacer incluso este domingo la verga no sé si estén de acuerdo ay wey ya acabaste ya lo leí pero Harrow Master no mames si ya lo leí es un chingo o lo pasamos para octubre porque entonces en octubre podemos hacer ya de una ya de una el domingo el domingo 29 la verga gente es el club de lectura de Harrow Master vamos a meter la videollamada acuérdense en el grupo de Telegram ahí está el Telegram en la descripción de comunidad y ahí vamos a hacer la videollamada para que se metan si le llevan el libro a comentarlo a decir sus opiniones y todo eso ¿no? entonces pues nada más también damos un saludote también a todos los de Malius 3D como no patrocinador ahí de las miniaturas en 3D piden sus cotizaciones y poco más habíamos no lo mencionamos pero hace un puto año que ya casi ya pasó casi 6 ya casi casi íbamos para el año habíamos sido nominados por una página wey así de ¿qué era? a ver cómo se llama esta madre los los Top Golden Meeple 2023 no sé qué sea Meeple pero bueno eran unos premios como de a la comunidad de yo supongo que es como de juegos de mesa en general porque había varias como mejor editorial mejor tienda de hobbies mejor comunidad mejor board game café editorial etc entonces estuvimos en creador de contenido nominados ni sabíamos la verdad o sea que nos pusimos las pilas y quedamos en lugar 16 como de 70 entonces ahí estuvimos todo muy bien Bicefalo Art Studio Boardies Games vamos por ustedes enfermos por los juegos y todos los demás vamos por esos güeyes hay unos que se llaman enojados por los juegos está bien verga ese nombre así amargados por los juegos justo justo nos ganó fue 15 nosotros fuimos el 16 ya es personal un saludote los dejamos más amargados vamos a tratarlo como una lucha esto y bueno si también hay que hacer nuestra pinche poli ya ves que todos los canales de youtube igual están peleando los de warhammer están peleando entre ellos ya hay que agarrarnos con alguien ya ves que bueno el triunvirato estuvo funando al pablo Astudillo ah si quien más este si güey si hubiera un stream así de diciendo mierda a pablo Astudillo así que no mames que chido digo no tiene nada de malo para mi perfecto pero bueno todo el apoyo apoyo incondicional al triunvirato a huevo a huevo a huevo que si este pues si a esos cabrones este y y pues nada más no pero bueno también un solidote a todos los demás así cania agia con marco a un tipo cualquiera como no y a los que más se nos escapen porque hay un chingo igual estaban agarrando a putados con el mundo warhammer con el del mayor 7 bueno siempre se agarraban esos siempre se agarraban a putados con el mayor 7 el mayor 7 le gusta eso también son polémicos pero bueno entonces pero pues nada más entonces no sé kill kench algo que quieran decir antes de irnos de despedir esto yo le mando un saludazo a mis compitas del grupo al buen héctor al gran roy que me pasa acá los materiales prohibidos este nada es cierto me pasa las series no sean mal pensados al buen caos que es el único que hace patria y si traduce libros güey y pasa contenido así a la verga güey ese güey él es el verdadero pilar de la comunidad en español de warhammer por favor reconozcan a los caos y a su grupo castillo que son sus grupos de tractores a huevo güey no también este camarada carlo a ver siempre se me va su nombre carlo carlos val creo que se llama también siempre está traduciendo relatos y me los pasa la verdad perdón amigo se me ha pasado actualizar la biblioteca pero no no crees que no que no den tus mensajes güey si estoy muy al pendiente de lo que me mandas cualquier día de estos ya subo todos los relatos que me has pasado ¿no? es que luego no encuentro las portadas güey y pues ya ves que soy medio mamón para el grupo de la biblioteca me gusta que se vea bonito y quien más pues igual al balsaín al zárate al pinche sarto sicario este pues no si se me olvida alguien pues ya saben que de mujer sin querer ¿no? que todos todos tienen un lugar en mi corazón y les mando un pinche besote yo nada más muchas gracias a todos los que han apoyado mientras ando bajo muchas comillas haciendo contenido eh andamos flojos de contenido más que nada por eh porque no hemos subido cosas de la voz o algo así pero mientras nos apoyan en el lfc bla 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 se están cocinando muchas cosas pero la la vida misma ahorita ha decidido eh darme de madrazos para siempre bueno no de madrazos darme trabajo pues como se llama entonces eh agradecido por eso pero pues también estamos muy ocupados pero de todas formas muchas gracias a todos los que nos están apoyando aparte y ya así que vamos tranquis vamos tranquis vamos seguros pero ahora si si quieres fácil despide el programa bueno gente ya saben donde nos pueden encontrar estamos subiendo episodios semanales por lo menos los de lore eh cápsulas y también vídeos de noticias como el que se va a subir antes de este de este episodio los gameplays ya también los pueden encontrar las primeras cuatro partes o cinco ya no me acuerdo pero pero cinco cinco partes ya del gameplay de la campaña de de Space Marine 2 ajá les igual yo creo que después de que acabemos la campaña vamos a estar haciendo streams ahí pues cuando multijugador igual si nos podemos juntar gente ahí del grupo en lobby y todo pues chingue su madre lo hacemos y igual no si igual Kill y Kenchus están más que invitados ellos obviamente pero pero pues ahí le iremos dando ajá ya saben nos pueden encontrar también en Spotify Evox también le enviamos un saludo a la comunidad de Evox que ha estado un poquito menos activa pero igual siempre hay gente que a huevo y es fiel a escucharnos por Evox y pues también les enviamos un saludo a los que están por allá recuerden que pueden ser sacredores de ciertos beneficios del canal en especial las cápsulas tanto pedirlas específicas de los programas que ustedes quieran o de los episodios que ustedes quieran o de temas en específico de Warhammer Fantasy como de 40k si se unen al Patreon o a la membresía de YouTube de hecho sus comentarios no salen resaltados sábado 5 de octubre 10am ah si stream de del Warhammer Day a ver que chingados la reacción en vivo esperemos que no sea como la otra vez hijas de la chingada pero si esperemos esperemos que se guarda tengo esperanza es Warhammer Day ya tienen que saber además estos últimos han estado medio flojos de noticias entonces yo creo que si están como guardándose o eso espero a ver a ver vayan a darle a like al post de Henry Cavill de Instagram wow está jugando Space Marine y leyendo el libro 2 de la herejía de Orus no había fijado pero es cierto ahí estaba su punto libro de herejía de Orus libro 2 de los viejitos ya le faltan pocos ya va a acabarlos nada nada pues si gente les deseamos una bonita semana compartan el episodio a sus conocidos a los que quieren que conozcan este juego en especial si se han introducido al nuevo universo por Space Marine 2 y no conocen mucho del contexto pues ahí tienen nuestros episodios desde el primero hasta el actual tenemos para que se cansen y hasta se suiciden de tanto escuchar nuestras voces pero bueno eso es otra cosa y pues nada les deseamos salud y victoria y que el emperador nos acompañe entonces goya y de ¡Gracias! ¡Gracias!